La magia de manifestar dinero. 15 técnicas avanzadas para atraer riqueza, éxito y abundancia sin trabajo duro. ¿Te encuentras teniendo cada día los mismos problemas de siempre? ¿Te levantas por la mañana preguntándote cómo vas a pagar el alquiler de este mes o cómo vas a deshacerte de esa deuda que te acecha constantemente? Conduces hacia un trabajo que no te gusta, pero sigues haciéndolo porque es tu única forma de poner comida en la mesa. Parece que la vida te tiene atrapado en una rueda de hamsters en la que cuanto más te mueves, más permaneces en el mismo sitio. El dinero es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta todo el mundo. Para ser más exactos, la falta de él es lo que causa problemas. Puede que el dinero no nos haga felices, pero seguro que nos hace la vida mucho más fácil. Por eso, naturalmente, la falta de dinero hace que todo sea mucho más difícil. Por ejemplo, ¿sabes que la gente que tiene menos dinero acaba pagando más por todo? Desde las comisiones por sobregiro en su cuenta corriente hasta los tipos de interés más elevados causados por una mala puntuación crediticia. A pesar de que esto parece ser un hecho, vivir así no tiene por qué ser tu realidad. Desde muy jóvenes, nos enseñan que el dinero solo llega a los que se esfuerzan o tienen un talento natural. La sociedad ha creado esta construcción que limita nuestro potencial para alcanzar la libertad financiera y la abundancia. Nos dicen que obtener un título universitario es la forma más segura de tener éxito en la vida, y luego nos dicen que trabajemos toda la vida mientras cambiamos nuestro tiempo por dinero hasta que nos jubilemos a una edad avanzada, solo para darnos cuenta de que nunca tuvimos la oportunidad de cumplir nuestros sueños o vivir nuestra vida al máximo. La gente ve el mundo del dinero a través de una lente que impide que el dinero entre en sus vidas. Tienen creencias limitantes sobre cómo se adquiere el dinero, y si no se ajustan a estas creencias, entonces están destinados a carecer de dinero durante el resto de sus vidas. Pero, la verdad es que la abundancia de dinero está disponible para todo el mundo en todos los ámbitos de la vida. Has dado un gran paso hacia adelante al decidirte a escuchar este audiolibro. Estoy aquí para decirte que todas estas experiencias por las que estás pasando son temporales. Vas a obtener una nueva perspectiva en torno al dinero que te permitirá atraerlo a tu vida sin esfuerzo. Tanto si eres nuevo en la ley de la atracción, como si eres un veterano, este audiolibro tendrá todo lo que necesitas cuando se trata de manifestar dinero. Además de las nuevas perspectivas que obtendrás, también recibirás 15 técnicas avanzadas que te ayudarán a conseguir la libertad financiera que siempre has deseado. Tenemos el poder de crear un mundo completamente diferente para nosotros mismos. Ya sea que quieras más dinero, más prosperidad, o lo que sea que te llame la atención, todo está ahí para ser recibido. La idea detrás de este audiolibro es alinear tu perspectiva de manera que nunca más tengas que hacer un trabajo duro para manifestar dinero. Llegará a tu vida con más fluidez y facilidad que nunca. En otras palabras, ya no vivirás como un esclavo del dinero. En su lugar, será como tu compañero de vida que te ayuda a luchar por tu propósito y por una vida mejor. Cambiar tu perspectiva hacia esta línea de pensamiento puede parecerte muy lejana en un principio. Después de todo, hemos estado tan condicionados a creer en lo contrario que escuchar estas palabras puede parecer demasiado bueno para ser verdad. Si tienes alguna duda, adivina qué. Eres exactamente el tipo de persona que necesita urgentemente este audiolibro. Tu mayor obstáculo. Con frecuencia te has despertado recientemente con un sudor frío o te has sentido ansioso pensando en el futuro. Has estado durmiendo y de repente comenzaste a pensar en la falta de dinero y comenzaste a sudar. Empiezas a sentir miedo y a perder el sueño a causa de tu saldo bancario. ¿Sientes como si estuvieras a punto de ahogarte en tu ansiedad? Por muy desagradable que parezca, tu mente acaba de crear una realidad para ti. Se ha precipitado hacia el futuro gracias a su condicionamiento y ha conjurado una imagen que es una pesadilla para ti. Luego te ha convencido de que todo es real y has empezado a creerlo. Tus emociones empezaron a dispararse y comenzaste a experimentar tu futuro en ese preciso momento. Una vez que lo experimentaste plenamente en tu corazón y en tu mente, es lógico que aparezca en tu realidad física. Esta energía negativa que acumulaste internamente es la razón por la que las cosas nunca parecen ir bien para ti externamente. Empiezas a definir tu vida basándote en lo que te dicen tus cinco sentidos. En lugar de definirla desde dentro. Había una vez un joven que soñaba con ser un comediante en la pantalla grande. Pensaba que era bastante gracioso, pero en realidad no se había destacado entre sus compañeros. Su padre era un tipo bastante divertido y le encantaba actuar en el escenario, pero no había tenido el valor de seguir sus sueños. El joven creció viendo a su padre trabajar como contable. Se comprometió a seguir sus sueños, ya que pensó que si iba a fracasar en algo, podría fracasar haciendo lo que más le gustaba. Su carrera fue progresando poco a poco, y a pesar de no descollar en el escenario, siguió creyendo en lo que realmente quería. Un día, se hizo un cheque por valor de 10 millones de dólares y lo guardó en su cartera. Debo mencionar que, en ese momento, el joven tenía menos de 10 dólares en su cartera, mucho menos que 10 millones. A pesar de ello, exactamente 10 años después, el joven consiguió un papel protagonista en una gran película de éxito y recibió 10 millones de dólares por ese trabajo. Esta no es una historia de ficción. Es la historia de cómo Jim Carrey pasó de ser un oscuro cómico canadiense a una de las mayores estrellas de la comedia de su generación. Carrey es un gran creyente en la ley de la atracción y en el poder de manifestar el propio destino. Dada la historia de su vida, es fácil ver por qué. Después de todo, él es la prueba viviente de que funciona. El universo es abundante y amable. Esto es algo que todos sabemos cuando somos niños. Debido a los caprichos del crecimiento y a las tensiones que sufrimos, olvidamos esta información. Los conocimientos contenidos en este audiolibro serán el trampolín para dar rienda suelta a tu niño interior y al asombro. Los seres humanos somos creadores y tenemos el poder de manifestar todo lo que deseamos en la realidad. Creamos literalmente nuestro propio mundo. Hace unos 200 años, la gente se habría reído de ti si les hubieras dicho que un día llevaríamos pequeños dispositivos que nos permitirían conectar con otras personas que estuvieran al otro lado del mundo y que podríamos ver sus caras y hablar con ellas como si estuvieran a nuestro lado. Una persona nacida en el siglo XIX no habría podido imaginar nada de esto. Y sin embargo, aquí estamos caminando con teléfonos inteligentes. El teléfono inteligente fue una vez un sueño en la mente de alguien. Se convirtió en realidad gracias al poder de la imaginación y la fe. Tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, solo que aún no te han enseñado a dominarlo. En cambio, gracias al condicionamiento externo, has estado ocupado creándote pesadillas. Esto sucede inconscientemente porque simplemente no eres consciente del potencial innato que tienes para vivir una vida de libertad financiera. Estoy aquí para mostrarte cómo convertirte en el dueño de tu realidad y ponerte en contacto con el inmenso poder que tienes contenido dentro de ti. Este es el poder de la manifestación, el poder de crear y cambiar entre realidades para vivir en una que esté alineada con tu verdadero ser. Nacemos con este poder no para vivir en la carencia, sino para vivir en la abundancia. ¿Quién soy yo? Mi principal vocación en la vida ha sido desempeñarme como consultor espiritual. Sin embargo, empecé en círculos mucho más prácticos. Trabajaba como asesor en una agencia gubernamental. Mi sueldo era limitado y a pesar de que el trabajo era satisfactorio, era difícil ignorar la falta de libertad en mi vida. El estancamiento era la palabra que más asociaba al trabajo y un día decidí que no podía seguir ignorando la llamada de mi corazón. Empecé a atender a mis clientes fuera del horario de oficina y la satisfacción y los recursos económicos que me proporcionó este acto me convencieron para dejar mi trabajo y montar mi propio negocio. Mi misión era ayudar a las personas a vivir de acuerdo con sus sueños y a manifestar en la realidad todo lo que querían, ya fuera dinero, una pareja, nuevas oportunidades o incluso algo específico como un coche o una casa nueva. Me centraba en ayudarles a aprovechar sus propias capacidades creativas alineándolas energéticamente con sus deseos. Hoy en día vivo en un estado de completa libertad financiera con mi familia y no puedo recordar lo que era la preocupación por el dinero. Mi comprensión del dinero durante los últimos 20 años es que es abundante. Siempre que surge una situación y se necesita una gran suma de dinero está presente. Al principio hubo momentos en los que no tenía la seguridad financiera que tengo ahora, pero no importaba. El dinero seguía presente a pesar de no estar físicamente en mi cuenta bancaria. Simplemente estaba oculto en las oportunidades que se me presentaban. Recuerdo una situación así en 1989, cuando aún vivía en Japón. Acababa de graduarme en la universidad y empecé a trabajar para la agencia gubernamental. Siempre me esforcé por tener mi propio negocio, así que pasé la mayor parte de mi tiempo libre adquiriendo los conocimientos necesarios a través de los libros. Entonces, un día, un anciano se acercó a mí y me ofreció servicios de consultoría para ayudarme a entender los caminos de los negocios. En aquel momento tenía una deuda considerable por haber ido a la universidad, así que era difícil para mí gastar más en educación. A pesar de ello, acepté la oferta. En ese momento pensé, este es el momento que estaba esperando. Es un regalo del universo. Sin embargo, al principio no fue así. Me reuní con él unas cuantas veces a la semana para hablar de cómo pasar estratégicamente de mi trabajo habitual a convertirme en propietario de un negocio. Era una persona que ya había tenido éxito con las inversiones y las oportunidades de negocio, así que aprendí mucho de él. En ese momento, Japón se estaba recuperando de una gran crisis económica, pero según él, solo era un pequeño bache en el camino, o eso creía yo. Alrededor de 10 semanas después de comenzar los servicios de consultoría, tuvo que trasladarse fuera de la ciudad por una nueva oportunidad de negocio que surgió. Me sentí un poco decepcionado, ya que había invertido bastante en que me ayudara, pero aprendí bastantes cosas sobre el mundo empresarial. A pesar de ello, me costó dar el paso de dejar mi trabajo y empezar mi propio negocio. Tenía más conocimientos, pero ¿por qué seguía dudando de dar el paso? La verdad es que seguía luchando con las deudas, y después de estas sesiones de consultoría, tenía aún más. Me encontré con más conocimientos de los que tenía antes, pero seguía ganando el mismo dinero. ¿Todo eso fue en vano? ¿Me he puesto en una situación peor que antes? Reflexioné sobre estas preguntas y entonces caí en la cuenta. Me estaba haciendo las preguntas equivocadas. Tenía un buen conocimiento de las leyes de la vida a través de las enseñanzas espirituales y los libros que leí durante mis años de juventud. Así que decidí aplicarlas aquí. ¿Qué aspectos positivos puedo sacar de esta situación? Y ¿dónde está la oportunidad que surgió de esos encuentros? Fueron las nuevas preguntas que me encontré haciendo. Empecé a darme cuenta de que no necesitaba montar un negocio para ganar más dinero. Lo único que necesitaba eran más clientes. Y si empezaba a haber clientes fuera de mi trabajo en el gobierno, tal y como me veía aquel hombre, entonces ganaría más dinero. Este fue mi momento. ¡Ajá! Empecé a recibir referencias de los clientes con los que trabajaba en la agencia gubernamental y comencé a trabajar con ellos fuera de mi oficina y los fines de semana. Este fue el impulso que necesitaba para pagar la deuda que tenía y empezar a ahorrar para lanzar mi negocio. La lección que hay que aprender de esto es que las oportunidades de ganar dinero están realmente a tu alcance. Limitarte en cómo atraer el dinero te impedirá ver las infinitas posibilidades universales que hay aquí afuera. Limitarte en cómo atraer el dinero te impedirá ver las infinitas posibilidades universales que hay ahí afuera. Yo he estado donde tú estás ahora, y entiendo completamente tus dudas sobre si todo esto de la manifestación y la atracción funcionará. Es irónico, pero la única manera de experimentar realmente el poder de estas leyes universales es vivirlo. Requiere un salto de fe, y solo haciendo este salto podrás acceder realmente a este poder. A lo largo de mi viaje descubrí lo que significa realmente el dinero y la riqueza. Tendemos a colocar estas cosas en un pedestal y a adorarlas como si fuera una especie de santo grial. Inconscientemente, dejamos que estas ideas nos manipulen para hacer cosas que no nos interesan. Algunos de nosotros incluso sacrificamos nuestra moral y nuestra felicidad por ello. Tú no eres tu dinero, y este no es un reflejo de ti. Fue cuando finalmente entendí que el dinero y la felicidad son cosas diferentes, que empecé a manifestar más en mi vida. La abundancia financiera se produce cuando entiendes la verdadera naturaleza del dinero y su función en tu vida. El hecho es que no necesitas salir a hacer dinero. En su lugar, lo que tienes que hacer es permitir que éste venga a ti. Si esto es difícil de entender, no te preocupes. Vamos a cubrir el arte de permitir que es mucho más fácil que tratar de hacer dinero. Así que, ven a viajar conmigo mientras emprendemos un emocionante viaje para ayudarte a descubrir la libertad financiera, la riqueza y la abundancia. Esos días de constante preocupación por el dinero pronto serán desterrados al pasado. No necesitas realizar un trabajo duro para atraer el dinero hacia ti. Puede que necesites trabajar duro, pero esto no significa que el trabajo tenga que ser poco agradable o sin alma. Por el contrario, vas a aprender a conectar con el universo divino al que todos tenemos acceso. Estás a punto de embarcarte en un viaje para descubrir la verdad detrás de cómo manifestar el dinero y su lugar en el universo. ¿Ya estás emocionado? Capítulo 1. La ciencia secreta de la atracción del dinero Siendo receptivos, podremos aprovechar la riqueza espiritual que tenemos a nuestra disposición. Al estar abiertos, podremos recibir mucho más de lo que nosotros mismos podremos imaginar. Ming Dao Deng Para aprender a atraer el dinero, vas a tener que aprender qué es el dinero. Este suele ser un tema problemático y con una gran carga emocional. Verás, la mayoría de nosotros crecemos con una tonelada de información errónea sobre el dinero. No entendemos realmente de qué se trata y por eso vamos por la vida con creencias limitantes que nos impiden atraer los beneficios que vienen con el dinero. En muchas culturas, la riqueza y el dinero son algo que solo vienen en abundancia a los que tienen una posición social alta. Los reyes y reinas de nuestro pasado eran conocidos por ser los seres humanos más ricos del planeta cuando se trataba de dinero. Hemos llegado a conocer el dinero como un recurso extremadamente valioso y limitado que es incomparable con todo lo demás. Sin embargo, esto no es la verdad. Como todo en el universo, el dinero es solo energía. La única diferencia que tiene el dinero con todo lo demás que tenemos en nuestra vida es el significado que le damos. Cuando este significado representa todo, desde la libertad, la seguridad e incluso la felicidad para algunas personas, no es de extrañar que la ausencia de dinero provoque tanta agitación emocional y mental. Lo triste es que la mayoría de estas creencias limitantes se llevan a cabo en la parte subconsciente del cerebro. La mayoría de la gente cree que nuestra mente consciente contiene toda la información que tenemos en nuestro cerebro, cuando la realidad es que compone menos del 10% de nuestros pensamientos. Kluger 2015. La inmensa mayoría de nuestros pensamientos y comportamientos están influenciados por las conexiones neuronales que ocurren entre bastidores, y la mayoría de las personas son completamente ajenas a este hecho. Tomar conciencia de tus pensamientos y comportamientos inconscientes es definitivamente un buen primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, si la conciencia vacía nuestro vaso de falso conocimiento, debemos asegurarnos de rellenarlo con sabiduría verdadera. En otras palabras, la conciencia por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de la comprensión. Cuando combinamos los dos, nuestra comprensión de la realidad del dinero se alinea con la verdad universal, y así empezamos a reconocer lo que realmente necesitamos para manifestar más de él en nuestras vidas. Las verdades ocultas del dinero. En la antigüedad, el mundo era mucho más simple. La persona promedio conocía todo sobre la tierra y el mundo que lo rodeaba en un radio de unos pocos kilómetros cuadrados. No existía la noción de viaje casual, y los que viajaban se enfrentaban a peligros de carácter inimaginable. Uno de los aspectos positivos de este pequeño mundo era que el comercio era extremadamente sencillo. Si querías arroz y tenías abundancia de ropa, era bastante simple encontrar a alguien que necesitara ropa y que pudiera darte arroz. En términos económicos, esto se llama la doble coincidencia de deseos. Se refiere a dos personas que participan en un intercambio en el que ambas tienen lo que la otra desea. Mientras se cumple esta condición, todos están contentos, y el trueque se realiza sin problemas. Como puedes imaginar, a medida que el mundo crecía y los nuevos bienes empezaban a darse a conocer en los mercados, esta coincidencia de deseos empezó a evaporarse. De repente, la gente no tenía lo que el otro quería. Era necesario crear un nuevo sistema de intercambio, y esto es lo que llevó a la creación del dinero. Las primeras formas de dinero eran simplemente cobre, plata u oro. Lo que comenzó como un simple medio de intercambio se ha transformado en una fuente de energía incontrolable, compleja y manipulable que difiere en perspectiva de una religión y cultura a otra. El dinero facilita el intercambio de bienes. Te da acceso a mejores cosas en la vida. Estas cosas te aportan satisfacción y te ayudan a aliviar bastante la carga que el mundo te impone. Sin embargo, no es más que una fuente de energía que hemos acordado utilizar en esta vida como forma de intercambio de valores. Etiquetarlo como otra cosa iría en contra de la verdad universal. Cuando se trata de la manifestación, el apego a cualquier idea que limite tu potencial de creación va en contra del flujo natural de todas las cosas. Si todo en el universo se expande infinitamente, ¿por qué tu estado financiero tiene que ser diferente? Nuestra conexión con el dinero La forma habitual de la gente de ver el dinero es como una fuente de acumulación. Si te diera 10 mil dólares ahora mismo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Piensas en todas las facturas que podrías pagar, en todas las deudas que podrías saldar y en cuánto te sobraría para comprarte ropa elegante o un nuevo televisor? ¿O simplemente sonríes y sigues haciendo lo que estás haciendo? Lo primero es un ciclo de pensamiento especialmente adictivo. Las creencias limitantes que rodean al dinero nos convencen de que es una extensión de lo que somos. Cuanto más dinero tengamos, más cosas podremos comprar y, por tanto, más valor verán los demás en nosotros. Cuando el dinero se convierte en la métrica principal con la que la gente define su identidad, se pierde toda conexión con su fuente ilimitada. El poder de elección es lo que nos libera. Tu perspectiva en torno a tu situación financiera actual es lo que determinará el destino de tu realidad. Cuando se trata del dinero, puedes verlo desde uno de estos dos lugares, la carencia o la abundancia. A menudo, dos personas pueden llevar a cabo la misma acción, pero la perspectiva detrás de esas acciones podría ser muy diferente. Contrastemos la perspectiva de dos personas que carecen de la acumulación física de dinero en sus vidas. Visitan una joyería y ven un elegante par de pendientes. Les encantaría comprarlos, pero ya han superado en 100 dólares su límite de gasto. La primera persona decide seguir adelante y se dice a sí misma que no poder comprar los pendientes no es el fin del mundo. La segunda persona también decide no comprar los pendientes, pero antes de hacerlo se recuerda a sí misma lo desafortunada que es por no poder permitírselos. Lanzando un suspiro, sigue adelante y mira las otras cosas que ha comprado con falta de entusiasmo. Las vibraciones que irradian estas dos personas están causadas por la perspectiva de cada una en torno a su situación financiera. Aunque hay mucho más en juego aquí, no hay duda de que la forma en que se enfrentan a la falta de dinero es lo que determinará su futura realidad en torno a ella. Verás, el dinero puede ser un recurso valioso en el reino físico, pero en el no físico es solo energía. Es algo que tiene una frecuencia vibratoria particular. Tienes el poder de elección cuando se trata de dictar si estás alineado con esta frecuencia o no. Cuando lo miramos desde esta perspectiva, ¿no sientes la idea del dinero más cercana? Como si de repente fuera más accesible para nosotros. Todo en el universo está hecho de energía y todas estas energías están interconectadas en el campo cuántico. El campo cuántico es un campo de energía invisible que contiene toda la información electromagnética no física que rige las leyes de la naturaleza y la atracción. En el momento en que te des cuenta de que la energía del dinero no es diferente de la energía de todas las demás cosas, empezarás a manifestar más de él en tu realidad. La verdad acerca del valor del dinero. El valor es el elemento central de la tesis económica del dinero. Aquellos que proporcionan a los demás una cantidad de valor percibido recibirán a cambio a su parte en dinero. El valor que alguien proporciona es siempre subjetivo. Por lo tanto, nunca hay una definición concreta sobre el valor real del dinero. Por ejemplo, supongamos que un chef y propietario de un restaurante de renombre mundial crea un sorteo para ver quién puede cenar con él en uno de sus mejores restaurantes de forma gratuita. Durante esta cena, hablarán de cómo es dirigir un restaurante, de cómo se convirtió en un chef tan destacado, de cuáles son sus lecciones más importantes y de cómo lo volvería a hacer si tuviera que empezar de cero. Ahora veamos a dos personas diferentes que podrían ganar este premio. La primera persona es aspirante a chef. Acaba de empezar la escuela de cocina y tiene el sueño de convertirse en un chef popular en su ciudad natal y tener su propio restaurante. Tener la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos elevaría su conocimiento del sector y le impulsaría a cumplir su sueño. La otra persona es un mecánico que no puede distinguir realmente la diferencia de sabor entre la carne de hamburguesa de un restaurante de comida rápida y el solomillo de un restaurante de carnes. Para él, la comida es la comida y le importa poco lo que diga el famoso chef. Observa la diferencia en el valor percibido del premio de este sorteo. Para una persona, podría ser una experiencia que le cambiaría la vida y por la que pagaría miles de dólares. La otra no tiene ninguna relación con el chef y no encuentra ningún valor en la experiencia, aparte de la comida gratis. La razón por la que te doy este ejemplo es para quitarte de la cabeza la idea de que el dinero tiene un cierto nivel de valor porque en realidad no lo tiene. Esto solo hace que sea mucho más importante alinearte con tus deseos y dejar de preocuparte por el dinero en sí. Si no eres capaz de irradiar el valor percibido en tu servicio, producto u oferta, ninguna cantidad de valor real llegará al cliente. Por lo tanto, no recibirás dinero alguno. Para crear valor percibido, hay que entender los deseos de la gente. Esto es lo que impulsa el flujo de dinero y el intercambio. El dinero no es valioso solo porque es dinero. El dinero es valioso porque significa algo para el individuo que lo desea. Para muchas personas, significa libertad, seguridad, comodidad e incluso felicidad. Estos significados intrínsecos que la gente pone detrás del dinero son exactamente lo que les impide manifestarlo en sus vidas. Si no tienes dinero, significa que no tienes libertad, seguridad, comodidad y felicidad. Si esta es tu creencia, entonces esto es exactamente lo que se reflejará en tu realidad. Si crees que puedes tener libertad, seguridad, comodidad y felicidad sin importar si necesitas dinero para ello o no, entonces eso es exactamente lo que experimentarás. El dinero es solo una herramienta y solo magnifica lo que ya está presente dentro de ti. Si resulta que eres miserable antes de tener mucho dinero, vas a ser aún más miserable después de acumularlo. El dinero te hará más fácil ser miserable. De hecho, puedes literalmente comprar tu camino hacia más miseria. Con todo, enfócate en el valor intrínseco que el dinero puede proporcionarte porque esto es lo que te pone en alineación vibracional con tus deseos. Poner tu enfoque en la acumulación de un pedazo de papel te mantendrá siempre fuera de alineación con tus deseos. La manifestación del dinero. En el último subcapítulo, hablamos de dos nuevas perspectivas acerca del dinero. La primera es que el dinero es energía y su valor es ni más ni menos que subjetivo. Ahora, hablemos de dónde proviene el dinero o cualquier cosa que desees manifestar. Si alguna vez has leído algo sobre la ley de la atracción o la manifestación, es probable que tengas algunas ideas incorrectas en tu mente sobre lo que realmente son y cómo funcionan. Muchas personas intentan manifestar algo en sus vidas y ven esto como el proceso de crear algo que no existe. La misma declaración, somos creadores, implica que puedes crear utilizando lo que ya está disponible. No necesitas crear desde cero. A veces, nuestras creencias limitantes surgen porque nuestro lenguaje no tiene las palabras adecuadas para expresar verdaderamente la intención detrás de ellas. La verdad acerca de nuestra existencia es que actualmente estamos experimentando una sola realidad entre un número infinito de ellas. El área de la física cuántica no se puede comprender completamente. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en la escala cuántica de las cosas pasadas, presentes y futuras, existen todas a la vez. Miles Bohr fue el primer científico en descubrir y estudiar el comportamiento de las partículas que existen en el campo cuántico. Skiva 2018. Este campo se refiere a partículas infinitesimalmente pequeñas. Hasta ese momento, la física funcionaba sobre la base de las leyes newtonianas. No voy a entrar en los detalles de estas leyes, ya que están más allá del alcance de este libro. En resumen, la física newtoniana funciona porque nuestra suposición básica de las partículas que existen en el espacio es que su posición puede ser señalada. Piensa en un planeta del sistema solar, en el espacio. Es posible señalarlo y decir que existe. Sin embargo, estos grandes cuerpos están compuestos por partículas mucho más pequeñas. A medida que comenzamos a sumergirnos más profundamente en su estructura, comenzamos a ver que la física newtoniana se rompe. Bohr observó que cuanto más se profundiza en la estructura de las cosas, más se encuentra la existencia de vibración. Los átomos, moléculas y diversas partículas subatómicas vibran constantemente. Vibran tan rápido que existen en varios lugares a la vez. Piensa en una banda elástica que se ha estirado. Si tiras de una banda elástica y luego la sueltas, la banda comenzará a vibrar. Mira la banda de cerca y verás que vibra tan rápido que parece existir en dos lugares a la misma vez. Ahora imagina una partícula subatómica que vibra a velocidades un millón de veces más rápidas que esta. Ahora considera que nuestros cuerpos y todo lo demás que vemos frente a nosotros están compuestos de estas partículas vibrantes. En resumen, parecemos sólidos, pero en realidad no lo somos. Somos solo una enorme masa de partículas vibrantes que están presentes en diferentes puntos a la vez. El campo. Si somos una masa de partículas subatómicas que vibran, esto significa que actualmente estamos experimentando múltiples realidades a la vez. Nuestro cerebro recibe una de estas realidades, pero la verdad es que nuestra percepción es sólo una pequeña parte de un número infinito de realidades. Gracias al poder de elección, podemos optar por percibir otra realidad que es tan válida como la que decidimos ignorar. Existe una realidad simultánea en la que tienes todo el dinero que quieres y vives la vida que deseas. Hay una en la que no tienes todo lo que deseas, pero tienes suficiente dinero. Hay una en la que estás incluso peor que ahora. A través del poder de elección, percibimos estas diferentes realidades y las traemos a nuestra existencia actual. Esto es la manifestación y la atracción. Solo podemos traer a la realidad cosas que ya existen. El dinero que buscas ya está ahí afuera. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el momento presente. Aprovechando tu poder de concentración, que es realmente un poder de elección, creas tu realidad presente. El holocausto sigue siendo uno de los actos más perversos perpetrados por los seres humanos entre sí. El famoso psicólogo Viktor Frankl fue un superviviente y en su libro recuerda haber observado algo curioso en todos sus compañeros supervivientes. Frankl 1992. Al principio, Frankl atribuyó su huida y la de sus compañeros a la mala suerte. Sin embargo, se dio cuenta de que todos los que escaparon de sus horrores creían en el fondo que estaban destinados a sobrevivir y que su vida significaba algo y que saldrían del infierno. No descarta el papel que jugó la suerte, pero concluye que sin estas creencias de que sobrevivirían, sin la elección de centrarse en esto en lugar de en los horrores que se desarrollaban a su alrededor, ninguno de ellos habría salido con vida. Incluso en los peores momentos, se puede elegir. Cuando se trata de dinero, siempre puedes elegir enfocarte en lo que ya existe en otra versión de tu realidad. No se trata de crear riqueza en tu vida. Se trata de cambiar tu enfoque hacia la riqueza que ya está presente en tu vida. Esta es la verdadera manifestación. Es un sutil cambio de mentalidad que necesitas llevar a cabo para tener éxito. Hay un potencial infinito en el campo. No podemos percibirlo porque nuestras mentes no están diseñadas o no han evolucionado lo suficiente como para poder comprender múltiples realidades a la vez. Seguimos siendo esclavos del tiempo y vivimos según el reloj. Sin embargo, la realidad del universo es que el tiempo no es real. Según la teoría de la relatividad de Einstein, una persona que viaja por el espacio a la velocidad de la luz experimentará el tiempo de forma muy diferente a alguien que está en la Tierra. Read 2017 No hace falta ser un estudiante de física para entender esto. Piensa en el momento en que estabas completamente absorto en lo que estabas haciendo. No estabas pensando conscientemente, sino que simplemente estabas siendo. Podría haber sido cuando estabas haciendo algo que te gusta o cuando estabas viendo un programa de televisión que disfrutas. ¿Existía el tiempo? Eras consciente de cómo se movía el reloj. ¿Miraste el reloj y pensaste cómo había pasado el tiempo tan rápido? O bien, miras todo lo que has conseguido hacer y te das cuenta de que el tiempo apenas ha pasado, que habías completado una hora de trabajo en 15 minutos. El tiempo es elástico y depende de nuestra percepción. Es simplemente una dimensión de nuestro mundo, como lo es la distancia. Puedes estar al otro lado del planeta de alguien a quien quieres y seguir estando cerca de él. Puedes estar en el suelo y considerar que la distancia entre dos puntos es grande. O puedes estar en lo alto de un edificio y ver cómo esa distancia se reduce a nada. El enfoque es lo que importa. La elección es la forma en que ejercemos el enfoque y esto nos lleva a diferentes realidades que ya existen. La manifestación es simplemente un proceso de ejercitar nuestra elección para movernos hacia estas infinitas realidades y darnos cuenta de todos los aspectos positivos y negativos inherentes a cada realidad. Si eliges vivir con riqueza, no te sientes a esperar que se manifieste. En su lugar, actúa como alguien que tiene riqueza. Vive de acuerdo con esta realidad. No estoy diciendo que debas empezar a salir y gastar tu dinero sin escrúpulos. Esto no es lo que define la riqueza. La riqueza es el reconocimiento de que tienes una abundancia de recursos a tu disposición. Elegir vivir en esta realidad inevitablemente abrirá tus ojos a oportunidades, asociaciones y personas que llevan en su interior milagros monetarios ocultos. El bucle de la realidad. Una vez que empieces a tomar mejores decisiones, empezarás a ver que tu vida, de hecho la de todos, existe en un bucle. Este bucle nos mueve entre nuestras percepciones, emociones y acciones. Este bucle de realidad es lo que define el marco universal en el que experimentamos nuestras vidas. Henry Ford dijo una vez que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes toda la razón. Esta cita es profunda en muchos sentidos e insinúa cómo funciona el bucle de realidad. Dado que es un bucle, puede ser difícil saber por dónde empezar a analizarlo. Empecemos por nuestra realidad física actual. Realidad física actual. Esta es tu vida cotidiana. Es tu realidad actual que ha surgido de la forma en que has sido condicionado hasta ahora. Nuestra realidad física está formada por nuestras creencias sobre nuestro mundo y también influye en cómo seguimos pensando, sintiendo y actuando. Perspectiva. La perspectiva de la realidad de cada uno es ligeramente diferente de la de los demás, aunque hayan vivido vidas similares. Todos somos una expresión única del universo, por lo que no hay dos personas que perciban algo exactamente igual. Las palabras nunca podrán describir las diferencias que se pueden encontrar en la perspectiva de cada persona. La única manera de entender lo que alguien piensa, siente y percibe es siendo esa persona. La clave es crear una perspectiva que te beneficie en tu propia situación. En esto nos centraremos a lo largo de este audiolibro. Significado. Antes de que la manifestación física cambie tus creencias, inconscientemente le das un significado basado en la perspectiva que tienes. Defines el mundo de una manera determinada, basándote en la forma en que te enseñaron a verlo mientras crecías. Como ves las cosas, es como las defines. Si miras una caja de frente, verás un cuadrado. Si inclinas tu punto de vista, verás un cubo. La perspectiva es simplemente otra palabra para la elección. Tu poder de elección es una parte esencial para cambiar tu realidad en torno al dinero. Puedes elegir aferrarte al significado que le das a las cosas o puedes elegir cambiar su significado simplemente cambiando tu forma de verlas. Respuesta emocional. En esta sección del bucle de realidad, tu ser interior, la esencia de lo que realmente eres, está procesando lo que ocurre en tu cerebro. En otras palabras, está considerando si tu verdadero ser está alineado con los pensamientos y perspectiva que tienes. En el caso que tus pensamientos sean limitantes y de autosabotaje, sentirás emociones negativas. Si tus pensamientos y perspectivas refuerzan la guía interior que hay dentro de ti, sentirás emociones positivas y, por tanto, estarás viviendo alineado y con más fluidez. Creencias. Las creencias no son más que pensamientos que han sido grabados en nuestro cerebro a lo largo del tiempo por nuestras emociones. Son ideas solidificadas que se han reforzado una y otra vez en base a nuestra respuesta emocional, a las perspectivas que tenemos y a los significados que ponemos en nuestra realidad física. Cuando recibimos la confirmación de estas creencias, se fortalecen con el paso del tiempo. Las creencias son difíciles de cuestionar porque suelen estar ligadas a una identidad egoica. Ir en contra de una creencia es ir en contra de la identidad que resuena con dicha creencia. Aunque son difíciles de cambiar, no es imposible. Frecuencia vibracional. Ya has aprendido que todos nosotros somos seres vibracionales. Estamos hechos de átomos y partículas subatómicas que vibran a ciertas frecuencias. Nuestros pensamientos y emociones crean nuestra frecuencia vibracional única. Esta es la sección del bucle de realidad que es responsable de atraer las manifestaciones físicas de nuestros deseos a nuestras vidas. Sin embargo, nuestra vibración solo puede cambiar cuando cambian nuestras creencias sobre nuestra realidad física y los significados que le damos. Manifestación física. Tu frecuencia vibratoria te ayuda a pasar de una realidad a otra. En el campo, todo está vibrando y las infinitas realidades ya están presentes. La manera de pasar físicamente de una realidad a otra es vibrar en su frecuencia. Esto es, según una ley de la física llamada resonancia. La resonancia es un fenómeno en el que se puede inducir el movimiento de un objeto colocándolo cerca de otra cosa que esté vibrando a su frecuencia natural. Por ejemplo, un puente que discurre entre dos puntos tiene una frecuencia de vibración natural. Cuando los ejércitos marchan sobre los puentes, se les ordena romper la marcha y caminar en un patrón no sincronizado. Esto se debe a que las botas que marchan a la misma frecuencia que el puente tienen el potencial de provocar su derrumbe. Una de las catástrofes de puentes más conocidas en Estados Unidos se produjo cuando el puente de Tacoma Narrows en Washington empezó a girar y retorcerse por sí solo. Esto ocurrió porque el viento vibraba a una frecuencia que era igual a la frecuencia de resonancia del puente. Así, el puente comenzó a moverse por sí solo y acabó retorciéndose hasta perder su forma y derrumbarse. Para manifestar una realidad, tienes que vibrar en su frecuencia de resonancia. Cuando haces esto con lo que deseas, empiezan a aparecer sincronías y oportunidades. Serán inesperadas, ocultas y a menudo muy difíciles de reconocer. Por eso es tan importante la conciencia y el enfoque. Si estás enfocado en tus manifestaciones deseadas, las notarás cuando aparezcan. Creencias reforzadas. Ahora que tu realidad está empezando a cambiar, tus creencias están empezando a cambiar. Así es como la realidad se refuerza a sí misma y por qué puede parecerte que estás atrapado en una lucha financiera interminable. También es la razón por la que cuando te ocurren cosas buenas, parece que ocurren continuamente, como si estuvieras en una racha. Este ciclo repetido crea lo que se llama impulso. Las creencias limitantes crearán una realidad limitada. Estas creencias internas se reforzarán constantemente debido a lo que se confirma en la realidad externa. Por eso es tan difícil liberarse de este impulso. Una vez que empiezas a pensar sin límites, tu realidad te pondrá a prueba. Te reflejará las creencias y vibraciones de tu antigua identidad. Una forma de liberarte de esto es reconocer que las manifestaciones físicas tienen un retraso. En otras palabras, tu realidad deseada, la mayoría de las veces, no se manifestará instantáneamente. Necesitas pasar por un par de realidades que eran un reflejo del viejo tú antes de empezar a experimentar reflejos del nuevo tú. Hablaremos más sobre esto en el próximo capítulo. Por ahora, reconoce que caminar hacia diferentes realidades tiene lugar solo en el momento presente. Si estás operando desde el pasado, nunca darás los pasos correctos hacia la realidad que deseas. Mantente presente con tus creencias y perspectivas, reconociendo la existencia de infinitas realidades y comienza a cambiar desde tu interior para que puedas comenzar a pensar, sentir y actuar de acuerdo con la nueva realidad que deseas experimentar. Capítulo 2. Los bloqueos monetarios ocultos que te impiden la libertad financiera. Lo que nos aleja de nuestras metas no son los obstáculos, sino un camino claro hacia una meta menor. Robert Brault Ahora que has aprendido sobre los bucles de realidad y cómo funciona realmente la manifestación, puede que te preguntes, ¿por qué es tan difícil cambiar tu realidad? ¿Por qué tu cerebro y tu cuerpo se resisten y no te ayudan en el proceso? El hecho es que todos nosotros tenemos bloqueos ocultos que nos impiden manifestar nuestros sueños y realidades alternativas. Algunos de estos bloqueos se producen debido a un mal condicionamiento. Todos hemos sido criados de cierta manera, hemos experimentado ciertos traumas y vivido muchos altibajos en nuestras vidas. Nuestras mentes y emociones recogieron todo lo que hemos experimentado. La mayoría de la gente lleva inconscientemente años de equipaje que pasan desapercibido la mayor parte del tiempo, pero que influye en nuestras decisiones y sentimientos a diario. Esto tiene un efecto tremendo en nuestra perspectiva, creencias, vibración y como resultado la realidad que experimentamos. Hay tres bloqueos específicos que te impiden aprovechar el verdadero poder de la manifestación. Estos son… 1. Las emociones negativas. 2. La mentalidad de escasez. 3. Los viejos patrones. Todos ellos están conectados entre sí y forman una enmarañada red de limitaciones que te mantiene atrapado en la misma realidad de la que deseas salir. También se unen para convencerte de que la única realidad verdadera que existe es aquella en la que te encuentras ahora mismo. Como seres humanos, nacimos naturalmente con una frecuencia vibratoria alta. Nuestra forma más pura se ve en nuestros años de juventud. Cuando éramos niños, no sentíamos vergüenza ni culpa por lo que éramos porque aún no habíamos construido una identidad falsa para encajar en las expectativas de la sociedad. Soñábamos a lo grande y nunca tuvimos limitaciones para lo que era posible. Esto es cuando no estábamos condicionados por la realidad externa. En otras palabras, antes de estar condicionados por nuestros padres, profesores, amigos, medios de comunicación y otras entidades externas, nuestra forma de pensar era ilimitada, sin que los pensamientos y las creencias de limitación nos lo impidieran. Cuando crecimos, esta forma de ser cambió. Las emociones y los pensamientos negativos están relacionados con las circunstancias y los traumas que puedes haber experimentado en el pasado. Al pasar por estas experiencias, empiezas a desarrollar una identidad falsa, así como creencias que confirman la importancia y la existencia de esos eventos. Empiezas a resonar vibracionalmente con estos eventos porque si puedes sentirlo con tus cinco sentidos, entonces debe ser cierto y debe ser lo que te define. Esta es una forma de pensar errónea. Como hemos discutido en el capítulo anterior, tienes el poder de elegir una nueva realidad que ya no resuene con las antiguas que has experimentado. Tu identidad es flexible para el cambio y no es permanente para una forma de ser. Este proceso es a menudo difícil porque va en contra de la vieja identidad que está constantemente tratando de confirmar su existencia a través de lo que ves en la realidad física. El objetivo es tomar conciencia de estas emociones, pensamientos y patrones negativos y luego cambiar la perspectiva en torno a ellos para comenzar a cultivar un nuevo sentido de ti mismo que ya no resuene con la mentalidad de pobreza, las formas limitadas de pensar y los comportamientos reactivos impulsivos que están fuera de la alineación con lo que quieres llegar a ser. Emociones negativas. Nuestras emociones desempeñan un papel fundamental en la manifestación de la realidad que queremos experimentar. Las emociones vienen en una multitud de sabores, pero pueden dividirse en solo dos, positivas y negativas. Mientras que nadie tiene un problema con las emociones positivas, las emociones negativas son un tema diferente. La mayoría de la gente recurre a la ley de la atracción y trata de manifestar una nueva realidad como medio para deshacerse de las emociones negativas. Sin embargo, al hacer esto malinterpretan una de las verdades fundamentales del universo. El campo cuántico y el universo existen en un estado de vibración. Las cosas que vibran a frecuencias similares se atraen entre sí. Las emociones negativas son responsables de generar su vibración, así que manifestar bajo una emoción negativa solo conducirá a más emoción negativa. Las emociones negativas como la tristeza, la frustración y la ira surgen debido a una desalineación fundamental entre el lugar donde te encuentras actualmente y el lugar donde quieres estar. Esto se llama energía contradictoria. Las contradicciones en la energía crean resistencia y la resistencia crea tensión, estrés y estancamiento. Como hemos mencionado antes, tu ser natural e incondicionado ya opera en una frecuencia vibratoria alta, lo que significa que ya sabe cómo sentirse bien y lo que quiere. El problema viene cuando los filtros mentales condicionados empiezan a limitar el potencial que nuestro ser interior está deseando expresar con tanto entusiasmo. Siempre que estés desalineado con tu ser interior, las emociones negativas vendrán inevitablemente como resultado. Por eso, trabajar en un empleo que no te apasiona no te hace sentir bien y crea mucha resistencia. Cuando estás condicionado a pensar que el dinero es escaso, que tus recursos son limitados y que tu potencial es pequeño, obviamente no te sientes bien porque tu ser interior cree todo lo contrario. Sin embargo, nos mantenemos detrás de estas creencias porque nos permiten ajustarnos a las expectativas y a la realidad de otras personas. Nuestro instinto humano es seguir a la tribu y encajar con todos los demás. Si empiezas a pensar en grande y sentirte abundante, la mayoría de la gente que te rodea empezará a cuestionar tus creencias porque cuestiona las suyas. Esto a veces puede hacer que te sientas solo, lo que puede llevar a otra emoción negativa si lo permites. La clave para dominar tus emociones negativas es tomarlas como una retroalimentación del universo. Si te sientes frustrado, triste o vacilante en tu capacidad de manifestar dinero, tu enfoque está simplemente desalineado. En lugar de etiquetarlas como algo malo, úsalas como un recordatorio de que eres un ser espiritual infinito que se está desviando de su propósito y su realización. Al igual que una notificación del GPS que se activa cuando conduces por la carretera equivocada, las emociones negativas son simplemente carriles de guía. Si las confundes con algo más grande, te sumergirás en una espiral negativo que te llevará a un estado de contradicción energética mayor entre tu ser egoico y tu ser espiritual. La buena noticia es que si las emociones pueden entrar en una espiral negativo, también pueden hacerlo en una espiral positivo. Por ejemplo, si se produce una situación en el trabajo en la que alguien pierde un cliente o recibe quejas negativas de un cliente, la respuesta natural de las personas con pensamientos y patrones desalineados es verlo como algo negativo. Empiezan a pensar que el negocio va cuesta abajo y empiezan a esperar que baje más. Se trata de sentimientos de culpa o de indignidad que ocupan un lugar muy bajo en la escala emocional. Cuando alguien tiene pensamientos y patrones alineados, tomará esta situación negativa y la convertirá en positiva. Empezará a hacerse preguntas como ¿Cómo ha ocurrido esto? Lo cual refleja sentimientos de decepción y frustración. Luego, se preguntará ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra en el futuro? Lo que refleja sentimientos de esperanza y optimismo. Así es como se eleva lentamente la vibración ante una circunstancia negativa ocurrida en la vida. Concéntrate en subir la escala emocional paso a paso y no ignores ni pienses que las emociones negativas no son válidas. Por el contrario, acéptalas y trabaja para reducir su intensidad, eligiendo conscientemente sentirte mejor. Apunta a una escala emocional por encima de lo que sientes y ve subiendo poco a poco. Mentalidad de escasez ¿Por qué estamos tan apegados a las creencias limitantes? ¿Por qué nos atrae tanto la negatividad en las noticias, en nuestras relaciones y en nuestras vidas? La razón es que el cerebro ha aprendido del placer que proporciona una mentalidad de escasez. Parece extraño utilizar la palabra placer junto con algo negativo, pero es cierto. No participarías en ningún comportamiento que no te resulte agradable. Como un masoquista, has entrenado a tu cerebro para obtener placer de la negatividad. La escasez es la idea de que no hay suficiente para todos. Se centra más en tomar que en dar. Esta mentalidad no solo corta la perspectiva de la abundancia, sino que también hace que tomemos decisiones precipitadas y no veamos las decisiones que están disponibles y más en línea con lo que queremos. Siempre buscamos el camino de la gratificación instantánea. Un ejemplo de esto es el juego. En lugar de reconocer que tenemos el potencial de crear nuestra propia riqueza y abundancia, buscamos soluciones y placeres rápidos. Esto suele conducir a la decepción porque estas soluciones rápidas y los placeres que estas traen nunca son sostenibles. El dinero solo vendrá y se quedará con aquellos que reconocen su propia abundancia en sus vidas. Si no reconoces la abundancia del dinero, nunca lo atraerás ni lo tendrás por mucho tiempo. Siendo la víctima. Es fácil querer pensar en nosotros mismos como víctimas. Si no podemos cambiar nuestra situación, es obvio que no podemos hacer nada. No tenemos la culpa de nuestra vida. Todo es culpa de los demás. Si no nos esforzamos al máximo en algunas situaciones, es por las excusas A, B y C. Si pasas demasiado tiempo siendo una víctima, olvidarás que eres el creador de tu realidad. Cuando surgen emociones positivas, no permitimos que se queden demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque no coinciden con nuestra realidad física. Esta es la energía contradictoria de la que hablábamos antes. Tomemos el caso de alguien que te ofrece un servicio gratis. Puedes tomarlo como una señal de abundancia o puedes verlo como una señal de que alguien está tratando de convencerte de algo. Este tipo de mentalidad bloquea las oportunidades porque las enmarca dentro de una perspectiva de carencia. Lo consideras desde una conciencia que no está alineada con una mentalidad de abundancia. Quizás la persona que te ofrece algo gratis quiere algo de ti y está tratando de manipularte para que hagas algo. A veces, las personas infunden grandes dosis de negatividad en las situaciones y acaban perjudicando a quienes les rodean, incluso cuando todo es positivo. La mentalidad de escasez es especialmente insidiosa porque es muy convincente. Tiene los argumentos más racionales y lógicos, por lo que no se pueden negar sus afirmaciones. La única manera de vencerla es siendo irracional o aparentemente irracional. En una mala situación, esto significa centrarte en lo positivo o aferrarte a tu creencia de que todo se solucionará. Puede que no sepas cómo o que no sepas cuándo cambiará la situación. Solo sabes que lo hará. Muchas personas que intentan practicar la ley de la atracción acaban validando su mentalidad de escasez. La razón por la que has escogido este audiolibro es porque sientes una falta de dinero en tu vida. Si tratas de manifestar dinero desde ese lugar, solo terminarás manifestando más carencia. En su lugar, necesitas primero creer y educar tu mente a las maravillas que ofrece la abundancia en este mundo. Es por eso que hice un punto en el capítulo anterior para enfatizar que el dinero que necesitas ya está aquí. Todo lo que necesitas hacer es alinearte con la posibilidad de manifestar lo que el dinero puede traerte. No necesitas saber todavía el cómo, el qué, el dónde y el cuándo. Viejos patrones. La razón por la que las personas siguen repitiendo los mismos comportamientos, sintiendo las mismas emociones y teniendo los mismos pensamientos es porque se han acostumbrado a ellos. Hacer lo que siempre se ha hecho toda la vida es mucho más fácil que esforzarse por cambiar. Con el cambio vienen más retos de los que ya tienes, nuevos obstáculos que superar y resistencia de fuerzas externas. Si el cambio fuera fácil, todo el mundo viviría su vida de la mejor manera posible, pero eso está muy lejos de ser así. Nuestro cerebro es muy receptivo cuando somos niños y a esa edad no discrimina la información que recibe. A esa edad somos completamente dependientes de nuestros padres y cuidadores y no cuestionamos sus palabras. Simplemente absorbemos e imitamos todo lo que nos dicen. Se trata de un mecanismo de supervivencia que ha mantenido a los seres humanos durante siglos. Los padres no saben que sus malos hábitos se contagian a sus hijos, aunque tengan las mejores intenciones. A medida que crecemos, empezamos a discernir entre la información buena y la mala y a ejercer un gran control sobre los pensamientos que merecen la pena. Este es el viaje que todos conocemos como desarrollo personal. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la información inicial que se incrustó en nuestras mentes durante nuestros años de juventud sigue presente y colorea todo lo que hacemos. Son estos patrones los que a menudo acaban saboteándonos cuando menos lo esperamos. Nuestro entorno y nuestras experiencias tienen una influencia desmesurada en lo que somos y en lo que nos esforzamos por ser. La mente subconsciente es el almacén de todas nuestras creencias, comportamientos y hábitos inconscientes. Esto también se conoce como nuestro paradigma. Un paradigma es simplemente una conjunción de creencias sobre quién crees que eres y tu perspectiva de la vida. Si creciste en un hogar de bajos ingresos, es probable que hayas desarrollado una mentalidad de escasez y limitación. Sin embargo, las personas son seres imprevisibles. Algunos utilizamos esto como combustible para redefinir nuestro destino y luchar por la grandeza, mientras que otros continúan el camino que siguieron sus padres y tutores. Un antiguo cliente mío, llamémosle Tom, creció en un hogar donde el dinero era escaso. Desarrolló un paradigma que le definía como una persona pobre. Aparentemente, no importaba si ganaba mucho o poco dinero. Tom siempre estaba arruinado económicamente. El dinero que ganaba desaparecía más rápido de lo que él supiera qué hacer con él. No estaba en su identidad tener demasiado dinero en su poder. Le resultaba incómodo tener dinero porque la idea no se alineaba con sus creencias. Es posible que hayas desarrollado paradigmas en torno a lo que se necesita para ganar dinero. Tal vez creas que tienes que trabajar duro, graduarte en la mejor universidad, encontrar un buen trabajo, etc. La religión puede haber hecho que desarrolles la creencia de que el dinero es la raíz de todos los males. Estos paradigmas tienen un enorme control sobre nosotros porque hablan de nuestro deseo de encajar y formar parte de una comunidad. Por desgracia, nuestra mente suele confundir la pobreza y la carencia con los marcadores de una comunidad que encaja perfectamente con nosotros. Por eso la mayoría de los pobres siguen siendo pobres y la mayoría de los ricos siguen siendo ricos. Este tipo de condicionamiento cultural crea un falso sentido del yo, también conocido como nuestro ego. No es más que un patrón de reacciones y hábitos artificiales que otras personas nos han enseñado a encarnar. Crear conciencia en torno a tu paradigma actual es esencial si quieres cambiar a uno nuevo. Si no eres consciente de ti mismo, eres vulnerable a influencias externas que no tienen nada que ver con tu punto de atracción. Tu mente es a la vez el único problema y la única solución en tu viaje hacia la manifestación de la abundancia financiera. Tratar de convencer por la fuerza a tu mente para que haga el cambio en tus perspectivas y creencias nunca funcionará. Nuestros cerebros son demasiado inteligentes para eso. Están construidos así únicamente por motivos de supervivencia. Si no estuvieran tan apegados al instinto del miedo, la evasión y la familiaridad, los humanos se habrían extinguido hace mucho tiempo. El caso es que ahora estamos en el siglo XXI. Estos instintos casi nunca son beneficiosos y en su mayoría son perjudiciales. En lugar de intentar convencer a tu mente de que piense de forma diferente, intenta demostrarle que lo que quieres conseguir es posible. Esto solo se puede conseguir adentrándose en lo desconocido. Si estás constantemente en lo conocido, solo estarás mostrando a tu cerebro lo que ya sabe y por tanto nada cambiará. Para empezar a hacer el cambio, entra en territorio desconocido rodeándote de gente con más éxito. Empieza a hacer las cosas que esa gente hace y empieza a optimizar tu entorno para mostrarle a tu cerebro lo que es posible para ti. Obtén una nueva perspectiva. Dale nuevos significados a tu realidad. Siente la emoción que conlleva. Graba estos pensamientos y emociones en tu mente hasta que hayas encarnado completamente la experiencia de ser el nuevo tú y deja que el universo se encargue de que tu realidad externa se ajuste a esta nueva identidad. Sanando tu relación con el dinero. El proceso de reprogramación para pensar de forma diferente es el mismo que para sanar tu relación con el dinero. Lo interesante es que tu relación con el dinero a menudo refleja tu relación contigo mismo. La realidad es simplemente un reflejo de cómo pensamos en nosotros mismos y en el mundo exterior. Si te has identificado con pensamientos de carencia o escasez, entonces es inevitable que lo experimentes en tu vida. Utilizar el dinero para formar un sentido de autoestima indica una relación tensa entre tu persona y tu percepción de lo que eres. Es la mentalidad de escasez que se expresa a través de tu percepción de la falta de dinero en tu vida. Si eres completamente feliz con quien eres y estás viviendo la vida que quieres, ¿pensarías alguna vez en el dinero o en la falta de él? Solo pasamos el tiempo reflexionando sobre las cosas que están mal en nuestra vida. En lugar de reflexionar sobre las carencias, tenemos que volver a entrenar nuestra mente para centrarnos en lo que está presente en nuestra vida. Puede que no tengas mucho dinero. Pero, ¿tienes algo en tu vida por lo que estar agradecido? Por supuesto que sí. El mero hecho de que estés hecho de la misma energía que hace girar al mundo debería ser algo por lo que estar agradecido. Esto te da poder. Debes saber lo siguiente. Todos los miedos que tienes con respecto al dinero son simplemente una ilusión. Dichos miedos han sido arraigados profundamente en tu mente subconsciente y están dictando tu percepción de la realidad. Te están limitando a pensar solo dentro de una caja cerrada. Por más que no lo sepas, tienes el potencial de liberarte de este cubículo en el que la vida te ha metido y luchar por una vida de gran éxito financiero y abundancia. La mayor perspectiva que puedes tener en torno al dinero es la perspectiva de tu ser interior. Ya que tu ser interior no puede ser cambiado o alterado, lo único que necesitas hacer es enfocarte en remover las ilusiones que están puestas sobre él. Lo único que necesitas hacer es enfocarte en remover las ilusiones que están puestas sobre él. El proceso de sanación de tu relación con el dinero no es de adición, sino de sustracción. Tienes que eliminar los pensamientos limitantes, las viejas creencias y los paradigmas condicionados que te mantienen arraigado en el extremo equivocado de la escala emocional. Vacía primero tu vaso antes de llenarlo con nueva vida. El ser espiritual que yace en lo más profundo de tu ser es naturalmente abundante y sabe todo lo que necesitas saber. Lo has estado cubriendo inadvertidamente con filtros negativos y falsas creencias. Elimínalos y tu ser interior saldrá a la luz de forma natural. Esto te permitirá desplegar tu creatividad y energía en pleno flujo y el dinero y la prosperidad vendrán corriendo hacia ti como resultado. Una vez que comiences el proceso de destruir estos filtros, te sorprenderás de lo abundante y repleto de oportunidades que está el mundo. Ahora que hemos cubierto cómo las emociones negativas, los viejos patrones y las creencias limitantes pueden obstaculizar la atracción de la abundancia financiera que desees manifestar en tu vida, vamos a entrar finalmente en las 15 técnicas que te ayudarán a conseguirlo. Técnica número 1. Fang shui para la manifestación. Para la primera técnica, me gustaría introducir la idea del fang shui. Esta antigua práctica se originó en China hace más de 6,000 años. La palabra equivaldría a la palabra en castellano geomancia. Sin embargo, las palabras se traducen individualmente a viento, fang y agua shui. La idea original de esta técnica es conseguir la felicidad, la armonía y la alineación en las zonas donde residen la familia, los amigos y los trabajadores. Esto puede incluir, pero no se limita a la sala de estar, el dormitorio, el espacio de trabajo, la oficina o incluso el baño. La idea es reorganizar los objetos y los muebles en relación con el flujo de energía natural, chi. También se tienen en cuenta características como el color, el material, el marco y la estructura. La práctica y los métodos del fang shui estuvieron ocultos durante muchos años a la opinión pública y solo eran conocidos por los nobles y funcionarios del gobierno. Por suerte para nosotros tenemos acceso a estos antiguos secretos. Pero, ¿cómo funciona esto para ayudarnos a manifestar el dinero? Ya que hemos aprendido en los dos últimos capítulos que el dinero es energía y que los viejos patrones son la razón de nuestro estancamiento financiero, no tendría sentido reorganizar los artículos y los muebles de nuestra casa para alinearlos con esta nueva idea de abundancia y riqueza. ¿Crees que el hombre, mujer, rico, rica, de enfrente mantienen su casa desordenada, sucia y sin luz natural? Si vamos a alinearnos con la energía de la riqueza, alinear los objetos que nos rodean puede servir no solo para despojar nuestra mente de energía dispersa, sino también para construir un nuevo entorno en el que las nuevas energías puedan prosperar. Los cambios no tienen que ser drásticos, comprar muebles nuevos o mudarse, y tampoco tienen que ser demasiado específicos, comprar cristales, monedas chinas o decoraciones caras. Aquí están mis pasos para alcanzar el fang shui y óptimo para manifestar el dinero. Paso 1. Retira o cubre todos tus objetos rotos. Paso 2. Mantén las cosas organizadas y en su lugar. Los objetos dispersos equivalen a energía dispersa. Paso 3. Abre y despeja el espacio. Mueve los objetos grandes hacia las paredes o deshazte de ellos. Deja espacio para que la energía fluya. Paso 4. Invita a la naturaleza a participar. Abre el espacio a la luz natural del sol y ten una o dos plantas cerca. Paso 5. Pon en práctica el método del tarro de dinero. Este proceso requiere que consigas todos los tarros que quieras, idealmente de 3 a 5, para todos los lugares que más frecuentas a lo largo del día. Etiqueta cada uno de estos tarros con una frase como, soy abundante en dinero y en riqueza, o estoy conectado a la abundancia infinita de dinero. Llena estos tarros con dinero real, cheques y símbolos de riqueza, y deja que tu mente subconsciente haga el resto. Cada vez que veas uno de estos tarros, te recordará tu abundancia. Técnica número 2. Técnica de generalización. Para esta siguiente técnica, inspirada por Abraham Hicks, vamos a tratar las emociones negativas que tienes en torno al dinero. Ya sea la ansiedad en torno a tu próximo pago de tus facturas, la depresión debido a la falta de libertad financiera o los celos de los compañeros de trabajo o amigos que están teniendo algún éxito. La idea detrás de la técnica de generalización es generalizar estas emociones negativas. En otras palabras, no es necesario darles un significado específico. Dar un significado a las emociones negativas crea apego. Cuando creas apego, te quedas atascado con ellas. Esto puede crear un impulso negativo que se descontrola. Lo que acaba sucediendo es que acabas manifestando tu miseria. Comienzan a surgir más problemas de dinero y así el ciclo continúa. Generalizar tus emociones negativas ralentizará este impulso, dándote el poder de responder de una manera más proactiva que esté más alineada con lo que quieres sentir. Cuando te centras en la emoción en sí misma y no en la historia que la ha creado, te resultará más fácil cambiar a un estado más positivo. Considera hacerlo en este orden. Paso 1. Acepta las circunstancias actuales que pueden haber provocado la aparición de estas emociones negativas. Reconoce que estas emociones negativas están presentes y sé consciente de cómo te hacen sentir. Paso 2. Toma estas emociones negativas como una señal de que tus creencias no están alineadas con lo que quieres atraer. Si te sientes preocupado o celoso, es porque estás operando desde un estado de carencia. Considera estos sentimientos como una importante llamada de atención que te ayudará a darte cuenta de que necesitas cambiar tu enfoque. Paso 3. Generaliza la emoción negativa y empieza a subir lentamente en la escala emocional, un paso cada vez. Por ejemplo, pasa de estar preocupado, abrumado, aburrido, contento, entusiasmado, alegre. Por ejemplo, si estás constantemente preocupado por cómo vas a pagar las facturas, elige una vibración de sentimiento ligeramente mejor. Sentirse abrumado por el trabajo extra que podrías tener que realizar es un sentimiento de mayor vibración que la preocupación. El objetivo aquí es ir subiendo gradualmente en la escala emocional. Generalizarlo aún más, no etiquetando el trabajo extra como algo negativo o positivo. En su lugar, reconocelo simplemente como lo que es, un trabajo extra. Alégrate de tener la oportunidad de permitirte este trabajo. No es lo mejor del mundo, pero tampoco es tan malo. Puedes aprender algo nuevo o ayudar a otras personas con sus problemas. Cuando empiezas a aceptar el trabajo extra, te das cuenta de que estás a punto de ganar lo suficiente para pagar tus facturas. Llega tu primera paga y ahora estás entusiasmado por terminar todo. Finalmente, te alegras por el hecho de haber sido capaz de sacarlo adelante y pagar tus facturas a tiempo. Así es como lentamente cambias tu perspectiva y tu vibración. Ve paso a paso. Técnica número 3. Sintonizar con la libertad. Para la última técnica de este capítulo, inspirada por Nick Breaux, te presentaré la vibración de la libertad. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en la abundancia de dinero? Para la mayoría de la gente, normalmente incluye no tener que preocuparse nunca más por las finanzas, vivir donde quieras vivir, tener la opción de comprar productos o servicios de la más alta calidad, sentirse empoderado y tener siempre lo suficiente para ayudar y apoyar a los necesitados. Todos estos pensamientos, ideas y sentimientos se correlacionan con la vibración de la libertad. Lo que realmente queremos no es el dinero, sino la libertad que nos da. Para aprovechar la vibración de la abundancia, tenemos que empezar a sintonizar con la libertad. Empieza a ser consciente de la libertad que tienes actualmente en tu vida, incluso si es la más pequeña de las cosas. Practica la sintonía consciente con esta vibración y ésta se trasladará a tus finanzas. Por ejemplo, tienes la libertad de salir a pasear, de comer lo que comes, de tener las cosas que tienes y de hacer las cosas que haces. Aprovecha la vibración de la libertad y empezarás a notar que te llega más libertad en forma de dinero. Capítulo 3 La mentalidad de un millonario arruinado Si cambias la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Dr. Wayne Dyer Una de las cosas con las que tropieza la mayoría de las personas es el pensamiento de que sus sueños no coinciden con su realidad. Practican la ley de la atracción, el mindfulness y todo tipo de técnicas y sin embargo parecen seguir obteniendo los mismos resultados. Esto les lleva a dudar de su potencial y de la abundancia infinita que está disponible para todos y cada uno de nosotros. Llevan este sentimiento de duda a todas las áreas de su vida y como resultado acaban saboteándose a sí mismos. Sus viejos yo comienzan a confirmar sus dudas al tener una perspectiva tridimensional de su vida. En otras palabras, no están operando desde el campo cuántico, sino desde la realidad física. Esta tragedia se repite una y otra vez. Estas personas suelen asistir a toneladas de cursos y seminarios de desarrollo personal y leen toda la información que hay sobre el tema. Creen que están haciendo mal, pero la verdad es que su identidad no está donde tiene que estar. Como ya he mencionado, la elección y el reconocimiento de tu poder para dirigirla es fundamental para tu éxito. La mayoría de las personas adopta una posición de impotencia al entrar en el mundo de la autoayuda y no está dispuesta a dejar de lado la mentalidad de víctima. Sin embargo, la verdad es que esta es solo una realidad de la existencia. Tienes el poder de elegir otra realidad y vivir de acuerdo con ella. Tu mentalidad determina el tiempo que existirás en esa realidad. Cuando tomes la decisión de cambiar tus creencias y perspectivas, tu vieja identidad va a hacer todo lo posible por hacerte retroceder. Después de todo, te sientes cómodo allí. Tu cerebro sabe qué esperar y no hay sorpresas. La falta de sorpresas significa que el cerebro puede funcionar con el piloto automático y no tiene que gastar mucho esfuerzo aunque te cause sufrimiento. Para asegurarte de que te mantienes en la identidad que se ajusta a tu nueva vida, tienes que entrenar a tu mente para que piense de forma diferente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto es lo que te voy a enseñar en este capítulo. Puede que se titule la mentalidad del millonario arruinado, pero la actitud es cualquier cosa menos arruinada. La mentalidad de abundancia. Tu mentalidad determina tu mundo. Esto es cierto. La única misión del universo es entregarte exactamente lo que quieres y tu mentalidad es un reflejo de si estás permitiendo que esto suceda o no. Muchas personas utilizan sus palabras de manera positiva y piensan que esto califica como comunicación con la conciencia infinita que es el universo. Sin embargo, el universo escucha algo más que tus pensamientos y emociones. De hecho, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Puedes tener los pensamientos correctos y sentir las emociones correctas en ciertos momentos, pero si no estás encarnando la combinación de ambos, no estás experimentando una transformación real y sostenible. Estos pensamientos y emociones positivos deberían ser tu nueva normalidad. Una mentalidad de abundancia es la comprensión de que el universo es capaz de manifestar cualquier cosa que desees. Lo único que hace falta es que seas consciente de ello. Las realidades infinitas y el modo de recepción. En el capítulo 1 aprendiste sobre la presencia de realidades infinitas. Has aprendido cómo el universo funciona sobre la base de la vibración y que elegir una nueva realidad es simplemente una cuestión de elegir vibrar en la frecuencia que coincida con tu deseo. La idea subyacente a la mentalidad de abundancia es reconocer que todo lo que vas a necesitar está disponible para ti aquí y ahora. Por eso es tan esencial vivir en el momento presente. Si continúas viviendo desde el pasado, solamente obtendrás los mismos resultados que has obtenido hasta ahora. Vivir demasiado en el futuro te impedirá ser consciente de las oportunidades que tienes delante. Evita intentar escapar del momento presente con reminiscencias del pasado o deseando un futuro mejor. Este es el único momento que tenemos y para realizar nuestros sueños tenemos que vivir plenamente en él. Científicamente, el presente es el único tiempo que existe realmente. Es la puerta al campo cuántico donde es posible la creación infinita. En el campo cuántico no existe el ego, por lo tanto no hay identidad pasada ni futura, solo existe el ahora. Esta libertad permite que tus pensamientos y emociones fluyan y se abran a más posibilidades de las que jamás creíste posibles. La presencia es la clave para la creación ilimitada. Cuando empiezas a pensar de esta manera y abrazar el momento presente, has entrado en un estado que se llama modo de recepción. Es cuando estás en plena comunicación con el universo y la inteligencia infinita que éste posee. Empiezas a obtener la claridad y comprensión que nunca habrías tenido con tu mente consciente. Debido a que el momento presente no tiene en cuenta el ego y la identidad que has creado para ti, es también donde das los saltos necesarios para cambiar tu identidad. Solo puedes elegir actuar, pensar y sentir diferente en este momento. Si sigues esperando a que las cosas cambien, no estás creando. Si no estás creando, las cosas no están cambiando. Cuando te permites abrazar plenamente tu potencial ilimitado para crear tu propia realidad, es cuando la magia comienza a suceder. Todo el mundo tiene acceso a esta magia. Por desgracia, nos hemos acostumbrado tanto a saturar nuestra mente y nuestras emociones con miedos, preocupaciones, afirmaciones del tipo, ¿qué pasaría si…? Y creencias limitantes que no conseguimos abrir los ojos a las maravillas del momento presente. La persona más rica del planeta, Jeff Bezos, creador de Amazon, no es diferente a ti y a mí. Simplemente piensa de forma diferente a ti. El hecho de que tenga ceros adicionales a su nombre no cambia el hecho de que también es un ser humano y que ha trabajado con todos los recursos a los que ha tenido acceso. La frugalidad impulsa la innovación, al igual que otras restricciones. Una de las únicas formas de salir de una caja cerrada es inventar la salida. Jeff Bezos. Tu trabajo consiste en hacerlo lo mejor posible con las cosas que te han dado. Por pequeño que sea, siempre tienes algo sobre lo que construir. Esta es la esencia de la mentalidad de abundancia. Aunque en la superficie se trata de creer que tienes suficiente de lo que deseas, cuando te pones a ello, también se trata de creer que tienes muchas cosas sobre las que construir y que nunca te faltarán recursos. Lleva tu enfoque a lo que está disponible para ti en este momento en lugar de lo que te falta. En lugar de trabajar para salir de la carencia, trabaja para conseguir la abundancia. Puede que sea una pequeña distinción, pero resulta ser un mundo de diferencia. Al igual que la cima del monte Everest nunca se va a ir a ninguna parte, la abundancia de recursos a tu disposición tampoco lo hará. Tu destino te espera. Comienza tu viaje trabajando con lo que tienes primero y el universo te agradecerá con dividendos, por apreciar lo que te ha dado. Esto nos lleva a nuestro siguiente tema. Agradecimiento. Cuando tengas la mentalidad adecuada, ¿crees que perderás el tiempo preocupándote por lo terrible que son las cosas en la vida? La vida no será perfecta cuando tengas dinero. Después de todo, seguirás siendo humano y seguirás formando parte de este mundo, lo que significa que seguirás teniendo problemas. Sin embargo, piensas que te pasarás todo el día sentado y deprimido por lo injusto que es todo en tu vida, o crees que echarás un vistazo a tu alrededor y apreciarás el lugar al que has llegado en la vida. Aprecia dónde estás y la posibilidad que tienes de llegar a donde quieras en relación con tus objetivos y aspiraciones. Muchos audiolibros de autoayuda te animan a ser agradecido y a tener gratitud, el mío incluido, pero yo prefiero dar un paso más. El agradecimiento como emoción es mucho más poderoso que la gratitud. El agradecimiento implica el reconocimiento de la abundancia en el universo. Implica tu reconocimiento de las infinitas posibilidades que existen en el campo. Mientras que la gratitud sigue siendo una emoción positiva, hay un elemento en ella que sigue ligando a los sentimientos de carencia. Reconoces la posibilidad de que las cosas podrían ser peores para ti. Te comparas con los que no tienen lo que tú tienes. No malinterpretes lo que estoy diciendo aquí. La gratitud es estupenda. Sin embargo, si tienes la capacidad de subir en la escala emocional, te debes a ti mismo hacerlo. No te limites a dar las gracias al universo por lo que te ha dado. Ve y agradecelo de todo corazón. Mira con asombro las cosas que te rodean y aprecia tanto la abundancia de oportunidades que tienes como tu propia capacidad para manifestar la realidad de tus sueños. Aprecia no sólo lo que te rodea, sino también en quién te estás convirtiendo. Celebra tu voluntad de crear esta nueva realidad y aprecia lo fuerte en que te has convertido. Conténtate con lo que tienes. Alégrate de cómo son las cosas. Cuando te das cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenece. Lao Tzu. El agradecimiento no es algo que se concede cuando las cosas han ido como uno quiere. En la medida de lo posible, debes cultivarlo incluso en tu situación actual. No importa cuánto dinero manifiestes, siempre vas a querer más. Si quieres manifestar 10,000 por mes, una vez que lo alcances, querrás 15,000 por mes. Nunca hay un punto final para la manifestación, incluso si el deseo cambia. Después de alcanzar el deseado 10,000 por mes, podrías decidir querer pasar más tiempo con tu familia, y así nace otro deseo. Así que no importa en qué etapa de la vida te encuentres, debes apreciar todo por lo que es. Si no lo haces, no sólo no disfrutarás del viaje, sino que tardarás más en manifestar lo que crees que quieres. Siéntete bien por ir a algún sitio en lugar de sentirte mal por no estar allí. Tu elección de centrarte en los aspectos positivos de tu vida merece ser valorada. ¿Cuántas personas tienen la fuerza de centrarse en esto incluso cuando las cosas se están desmoronando a su alrededor? No muchas. Cada vez que te sientas feliz y ligero, mira a tu alrededor y ponte el propósito de apreciar tu entorno y estas emociones. Sigue practicando este comportamiento de forma constante y no tendrás problemas para creer en el universo de la abundancia. Ser millonario. Puede parecer que ser positivo es justo lo contrario de lo que deberías ser en estas situaciones. La forma de anular estos paradigmas es crear una imagen de ti mismo que apoye tu nueva realidad y subraye los comportamientos que has elegido. La forma de creer en la abundancia no consiste en repetir una y otra vez unas cuantas frases para ti mismo. En lugar de eso, necesitas pasar a una nueva realidad y esto significa que tendrás que convertirte en la persona que vive en esa nueva realidad. En resumen, tendrás que desarrollar una nueva imagen de ti mismo. El dinero que quieres es estar ahí para que lo recibas, gracias a las maravillas del campo cuántico. Sin embargo, para alinearte con la realidad que quieres, tienes que convertirte en la persona que está en consonancia vibratoria con ella. Ya he utilizado la analogía de escalar el Everest, así que vamos a seguir con ella. No puedes subir a la cima a menos que te entrenes de antemano y practiques todas las habilidades que necesitarás para ejecutar la escalada. No puedes levantarte de la cama y esperar simplemente tener éxito en esta tarea. Si lo intentas, es casi seguro que experimentarás humillantes fracasos sin una retroalimentación útil. En cambio, para lograr el objetivo de escalar el Everest, hay que convertirse en alguien que pueda escalarlo. Hay que entrenar y estudiar, pero también hay que pensar y moverse como alguien que sea capaz de escalar el Everest. Conciencia. La conciencia es como un faro que puedes utilizar para navegar por el desierto de noche. Cada vez que sales de tu realidad actual e intentas manifestar algo nuevo en tu vida, te estás adentrando en lo desconocido. Tu mente teme esto, ya que no desea cambiar. A menudo, el miedo al cambio es mucho peor que el propio acontecimiento. Hay muchas maneras de cultivar la conciencia. Ser consciente es un hábito, como todo lo demás. Empieza por establecer tu intención de ser consciente de tus pensamientos, sentimientos e impulsos. Esto es tan sencillo como dar un paso mental hacia atrás de todo el movimiento consciente que está ocurriendo dentro de tu cabeza y respirar profundamente. Revisa los pensamientos, emociones y acciones que acabas de llevar a cabo y decide si estos pensamientos, emociones y acciones están alineados con lo que quieres experimentar. El primer hábito que notarás en ti mismo cuando seas consciente de tu antigua identidad es que empezarás a juzgarla. Esta es una forma de pensamiento egóico y va en contra de lo que estamos tratando de lograr. Esto es lo que hace que las personas que quieren tener confianza en sí mismas pasen de ser tímidas a ser arrogantes. En lugar de enfadarte, juzgar o etiquetar a tu antiguo yo, céntrate en aceptarlo por lo que es y guiarlo gentilmente hacia tus nuevos comportamientos. Hábitos y repetición. Tu objetivo es coincidir vibracionalmente con lo que deseas. Cuando operes en la nueva frecuencia y practiques tus nuevos hábitos, tus nuevos paradigmas se reforzarán en tu mente. Debido al trabajo que hiciste para creer en el potencial de tu nuevo paradigma, tus hábitos recibirán un refuerzo positivo para confirmar estas creencias. Así, se crea un impulso positivo hacia la nueva versión de ti mismo. Este trabajo requiere tiempo para tener un impacto. Aunque puedes elegir identificarte como una nueva versión de ti mismo ahora, no es que vayas a despertarte mañana y ser una persona nueva. Las expectativas de este tipo no son un verdadero reflejo de la transformación que estás tratando de lograr. En su lugar, céntrate en la repetición. La repetición crea hábitos y los hábitos construyen lo que eres. Esto puede parecer agotador al principio, pero solo porque estás operando desde el viejo sentido del yo. Para asegurarte de que das los pasos correctos hacia tu nueva identidad, practica la alteración de tu entorno físico para fortalecerla. Empieza por cambiar poco a poco las cosas de tu entorno inmediato, desde las personas con las que te juntas hasta las cosas que posees. Fíjate en las cosas de las que hablas y que todavía están apegadas a tu antigua perspectiva de pobreza. La voluntad de pasar a una nueva realidad te ayudará a tomar la acción correcta y a imponer el nuevo comportamiento que quieres instalar. La idea aquí es no dejar todo por una identidad que no resuena con tu auténtico yo. Recuerda que expresar tu auténtico yo ya está naturalmente alineado con todos tus deseos. No necesitas convertirte en alguien que no eres para llegar a donde quieres ir. Enfócate simplemente en eliminar los filtros que están cubriendo tu auténtica expresión y creación. La mejor manera de hacerlo es a través de la repetición. A medida que empieces a introducir cambios en tu vida, notarás que te desconectas de tu antiguo entorno o de las cosas que se ajustan a tu antigua imagen de ti mismo. Esto es normal y debes esperar cierta resistencia por parte de las personas y las cosas que te rodean. Te dirán cosas que no te gusten y tus antiguos impulsos se volverán más difíciles de contener. Sin embargo, con el tiempo todo esto desaparecerá. ¿Cuál es la forma más rápida de aprender francés? Aprenderlo por internet con un profesor o vivir en algún lugar de Francia donde nadie hable español. Aunque el primer método es estupendo, no se puede negar que la inmersión que proporciona el segundo te obligará a aprender mucho más rápido. La repetición y la inmersión en el entorno hacen que la pelota empiece a rodar y las emociones elevadas que esto conlleva te harán ganar la partida. Técnica número 4. Meditación de agradecimiento. Para esta técnica, vas a hacer una meditación de atención plena y la vas a fusionar con el acto de agradecimiento. Para ello, busca un lugar cómodo y tranquilo para sentarte, ya sea por la mañana, durante la pausa del almuerzo o por la noche. Respira profundamente un par de veces para conectarte con el momento presente. Una vez que te hayas conectado, piensa en una persona o un objeto que haya apoyado recientemente tu camino hacia la libertad, la seguridad y la abundancia financiera. Puede ser algo tan pequeño como un lápiz que usas para escribir o tan relevante como un asesor financiero que te está ayudando a resolver algunos problemas. El tema no es importante. Lo que sí es importante es que le expreses tu agradecimiento tanto lógica como emocionalmente. Veamos el ejemplo del lápiz. Lógicamente, el lápiz te está ayudando a escribir tus intenciones para el día, ayudándote así a realizar tu trabajo con más resonancia vibratoria. Emocionalmente, el lápiz te está ayudando a dar un paso más hacia la manifestación de la libertad financiera que deseas. Esta es una técnica muy poderosa porque la vibración que construye puede llevarse a otras áreas de tu vida. Cuando se practica diariamente, esto crea un impulso y puede llevar a días de alta vibración, lo que puede resultar en manifestaciones más rápidas. Trabaja tu camino hacia la abundancia y no hacia la carencia. Técnica número 5. Cambio de contenido. El cambio de contenido es una técnica que está más en línea con esta forma de vida del siglo XXI. Hoy tenemos más acceso a la información que nunca antes en la historia de la humanidad. Esto puede hacer que nuestras mentes se llenen de información inútil o que se vean influenciadas por noticias, opiniones y eventos que en última instancia bajan nuestra vibración. En un mundo donde los políticos, las corporaciones y los funcionarios del gobierno controlan todo lo que ves en la pantalla, es importante filtrar lo que no te sirve a ti y a tu propósito. Cuando se trata de la negatividad relacionada con la política o la economía local o nacional, solo presta la suficiente atención para estar informado, pero no lo suficiente para ser consumido. La idea detrás de esta técnica es simplemente ser consciente del contenido que consumes y del tiempo que le dedicas. Lo ideal es que consumas contenidos que te beneficien vibracionalmente. En otras palabras, contenido que te haga sentir bien, inspirado, motivado, creativo y alineado con quien te estás convirtiendo. En lugar de poner tu enfoque en cosas que no te benefician, pon tu enfoque en cosas que sí lo hacen. Capítulo 4. Consejos de relación de un billete de un dólar. Cómo hacerte atractivo para el dinero. Cuando perseguía el dinero, nunca tenía suficiente. Cuando conseguí que mi vida tuviera un propósito y me centré en dar todo de mí mismo y en aprovechar todo lo que llegaba a mi vida, entonces fui próspero. Dr. Wayne Dyer. Ya has aprendido que las nociones habituales de hacer dinero no son válidas. El dinero que deseas está aquí, esperando que le permitas llegar a tu vida. Tu trabajo consiste en cambiar tu paradigma y coincidir con él vibracionalmente. Al hacer esto, te alinearás sin esfuerzo con la idea de él y lo atraerás a tu vida. En el capítulo anterior hablé de los hábitos y de cómo estos son la base de tu nueva realidad. ¿Cuáles son algunos de estos hábitos y paradigmas que te permiten atraer el dinero? He insinuado brevemente algunos de ellos, pero en este capítulo vas a aprender cuatro perspectivas muy importantes. Estas perspectivas pueden ser vistas como paradigmas o comportamientos que te ayudarán a alinearte con la manifestación del dinero desde múltiples corrientes diferentes. No las veas como cosas que hay que hacer necesariamente. En cambio, míralos como formas de ser. Estos métodos te ayudarán a clarificar cómo debes percibir el dinero para atraer más de él a tu vida. Permitir versus forzar. El primer método o forma de ser es el acto de permitir. Piensa en alguna ocasión en la que hayas recibido algo deseable en tu vida. ¿Sentiste que tenías que forzarlo para que viniera a ti? ¿O simplemente lo deseaste y permitiste que llegara a tu vida? Lo más probable es que esto último sea lo que haya sucedido. Cuando deseamos algo, desesperadamente cometemos el error de perseguirlo y tratarlo de forzarlo para que venga a nosotros. Queremos una pareja hermosa, así que la perseguimos y tratamos de convencerla de lo increíble que sería y de lo felices que seríamos con ella. Mientras tanto, la persona perseguida crea una mayor resistencia hacia nosotros. Si alguna vez has sido perseguido por una persona así, sabes exactamente cómo se siente. El propio acto de perseguir implica carencia. Piénsalo. ¿Una persona íntegra y completa va por ahí tratando de convencer a la gente de que es una gran persona con la que estar? ¿O simplemente se relaja y es quien es y permite que se desarrollen las amistades? Permitir es algo que la mayoría de las personas que han crecido en la sociedad occidental no entienden. Los sistemas educativos han convencido a la gente de que, para conseguir algo, hay que salir y tomarlo mediante el trabajo duro y la persistencia. Este acto de tomarlo está muy mal interpretado. Piensa en ti mismo como un remolino que atrae todo lo que quieres en la vida. El giro de este remolino trabaja a tu favor a medida que te alineas vibracionalmente con la frecuencia de tu deseo. Cuanto más alineado estés, más fuerte será el giro y por tanto más lo atraerás. Ahora, imagina que extiendes tus brazos para alcanzar tu deseo. Al extender los brazos, empiezas a interrumpir el flujo del remolino. En lugar de permitir que el remolino atraiga tu deseo, tratas de alcanzarlo a la fuerza y agarrarlo. Esto ralentiza el giro y por tanto, te lleva a desalinearte con tu punto de atracción. Empujarte a la fuerza hacia tus deseos solo te va a distraer de lo que es realmente importante, el proceso. Toda la vida es un viaje y el objetivo en sí no es ni de lejos tan importante como lo que emprendes para conseguirlo. Cuando te centras en el proceso, estás en el momento presente. Ya hemos hablado de la importancia de esto en el último capítulo. Pregúntale a las personas de éxito o a las que han logrado sus objetivos y te dirán que el viaje fue mucho más agradable que el logro del objetivo en sí. Si bien la sensación de logro fue asombrosa, la alegría de ese momento duró mucho menos que el aprecio que tienen por el viaje que los llevó hasta allí. Fijar la mente en un objetivo que hay que alcanzar es también creer en la falacia del tiempo. Tu meta es un momento fijo en el tiempo y representa un momento en el que estarás satisfecho o de alguna manera completo. Esta actitud también te convence de que el momento actual no es lo suficientemente bueno y así tu aprecio por él se desvanece. Permitir es extremadamente poderoso porque te vuelves más receptivo a rutas alternativas hacia dónde quieres ir. ¿Recuerdas cuando hablamos de las realidades infinitas en el capítulo 1? La manifestación del dinero no vendrá de una manera 100% predecible. Las manifestaciones vienen de lo desconocido, en otras palabras, de un conjunto de posibilidades infinitas. Comprende que la manifestación no es un proceso fijo. Debes estar abierto a cualquier desvío o retraso. Confía en que todo está conspirado para ayudarte a alcanzar tu sueño. Permítete relajarte en el presente y déjate llevar por la corriente. Cada acción que realices debería reforzar tu vibración y acercarte así a tu destino. Considera el ejemplo de un consultor que tiene una mentalidad de escasez. Todo lo que puede ver es la lucratividad de sus consultas individuales. Sin embargo, un consultor que tiene una mentalidad abundante se dará cuenta de que hay más de una manera de hacer dinero. Puede ganar dinero con las oportunidades de dar charlas, la marca personal, la creación de cursos, la realización de coaching de grupos privados, la escritura de libros, etc. Hay muchas maneras de alcanzar tu meta financiera y no es posible preverlas todas. Así que siéntate y permítete alinearte vibracionalmente con nuevas oportunidades e ideas que te llevarán hacia tu manifestación deseada. La no importancia del dinero. El poder de elección es lo más importante que todos poseemos. Ser capaz de dirigir conscientemente tu enfoque hacia las cosas que te aportan alegría y felicidad es un superpoder. Ya hemos hablado mucho de esto. Sin embargo, es importante saber exactamente cuáles son las perspectivas específicas en las que debemos elegir enfocarnos. Considera la siguiente situación. Un gran grupo de personas está reunido y, de repente, empiezan a llover billetes de dólares sobre todos ellos. Todos comienzan a correr de un lado a otro intentando coger todo el dinero que pueden. Se empujan y apartan unos a otros en un intento de recoger la mayor cantidad de dinero posible. Todos menos una persona. Esta persona mira con perplejidad. Puede que coja algunos billetes que caen sobre su cabeza o su hombro, pero no se arrastra ni actúa con desesperación. Está completamente segura de su posición y no está dispuesta a dejar que la promesa de dinero gratis le desvíe de su alineación con lo que está haciendo. Reconoce que tienes la opción de mantenerte alineado con quien te estás convirtiendo. Sin embargo, esto requiere que tengas una cierta perspectiva sobre ti mismo y tu realidad. La vida te pondrá a prueba a ti y a tu nueva forma de ser. Te ofrecerá oportunidades que afectarán a los impulsos habituales de tu antiguo yo. Mantenerte firme es esencial si realmente quieres experimentar la autotransformación. Imagina que contratas a alguien para un puesto en tu empresa. La primera persona se dedica a complacer a la gente y está dispuesta a hacer cualquier cosa para que te sientas bien. La otra persona se comporta con un sentido de autoestima y respalda sus valores. ¿A quién vas a respetar más? ¿A quién dirigirías más tu atención? Tu relación con el dinero es igual en muchos aspectos. Para atraer el dinero hacia ti, tienes que tratarlo como aún igual. Es energía como todo lo demás. Tienes un lápiz, un coche, un sofá y algo de dinero. No es diferente de cualquier otra cosa. Si te vuelves servil a él, te faltará el respeto y te obligará a rebajarte para conseguirlo. A la larga, esto lleva al agotamiento, a la depresión y a una vida desperdiciada de persecución en lugar de vivir. Quiero subrayar que cuando hablo de que el dinero no es importante, no estoy diciendo que no sea una necesidad. Si rechazas el dinero solo por rechazar el dinero, entonces estás rechazando tus sueños. Vivimos en un mundo en el que el dinero es realmente necesario si quieres expresar tu máximo potencial. Sin embargo, no es tan necesario como para que sacrifiques tus valores y tu vibración para ganarlo. Conviértete en un socio del dinero en lugar de ser su sirviente o amo. Trata a tu dinero como si estuvieras paseando a un perro. Dale la libertad de pasear por el vecindario y experimentar el crecimiento, pero asegúrate de tener una correa o pasarás el resto de tus días persiguiéndolo. Una perspectiva neutral del dinero es esencial si no quieres que manipule tu forma de pensar, sentir y actuar. Despréndelo del sentido de la autoestima. Trátalo como a un igual y descubrirás que fluye hacia ti con más facilidad. ¿Dónde concentrarse? El dinero es energía y esto también nos da una pista con respecto a dónde debe dirigirse tu enfoque. En cada encuentro que tengas en tu vida, céntrate en la energía que se intercambia. ¿Son tus interacciones el resultado de un aumento de energía en ti y en los que te rodean? Estás involucrado en un proceso de creación o de deterioro. El dinero se crea cuando se proporciona valor. Esta es otra forma de decir que cuando la energía de algo se incrementa, el dinero fluye hacia la entidad que trabajó para incrementarla. Concéntrate en la energía que estás poniendo en el universo y éste te recompensará con las herramientas necesarias para seguir haciendo lo que estás haciendo. Pensar de esta manera será difícil al principio, ya que estamos muy acostumbrados a enfocar el dinero como un objeto de colección. Si le das este significado, le darás demasiada importancia. Pasa de ser una simple forma de intercambio a ser tu objetivo principal. Esto hace que dejes de centrarte en el proceso y por tanto te aleja del momento presente. Hay un número infinito de formas de generar dinero, y tienes más que suficiente dentro de ti para hacerlo realidad en tu vida. Trabaja en la abundancia en todo momento, buscando y siendo consciente de las oportunidades que te rodean ahora mismo. Esto puede ser en tu trabajo actual o a través de alguna idea que se te haya ocurrido. Enfócate en la creación y en la expansión, usando lo que tienes y el universo automáticamente registrará tus esfuerzos y te empujará hacia más abundancia. No es solo dinero lo que atraerás, sino prosperidad en todos los ámbitos. La ley del incremento. Lo más importante para enfocar tu energía en la creación es la verdad de que el universo siempre se está expandiendo. Esto se ha demostrado científicamente. ¿Qué significa que el universo se está expandiendo 2019? Desde el momento en que comenzó a existir, el universo en el que vivimos está creciendo en tamaño. Físicamente hablando, esto significa que siempre va a haber más espacio para que nos expresemos y vivamos a través de nuestro estado natural de ser. También significa que la energía que nos rodea aumenta constantemente. La mayoría de la gente tiene una idea retrógrada del valor, a pesar de la evidencia física que está delante de sus ojos. Creen que solo pueden dar valor cuando reciben algo primero. Simplemente no funciona así. Aferrarse a esta creencia implica que el universo es escaso y que no es infinitamente abundante. Cuando se trata de la abundancia, se afirma firmemente que cuanto más se da, más se recibe. No hay límite a lo que puedes dar o recibir como resultado. Piensa en una relación en tu vida. Cuanto más amor das o muestras hacia la otra persona, más recibes a cambio. No hay límite sobre cuánto puedes amar a alguien. Las muestras de afecto y amor tampoco reducen nada en tu interior. De hecho, ocurre lo contrario. Cuanto más valor proporcionas al universo y a los que te rodean, más recibes a cambio. Esto te permite expandirte y moverte en línea con el flujo natural del universo. ¿Por qué, si no, toda persona con éxito invierte constantemente en aprender y en superarse? Este comportamiento contrasta con el de una persona sin éxito. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en alguien que hace lo mismo en un trabajo que odia, día tras día, esperando su cheque de pago al final de la semana? Me vienen a la mente palabras como estancamiento, restricción y deterioro. Todas estas palabras implican falta de movimiento y ausencia de expansión. En otras palabras, están fuera de la alineación con el flujo natural del universo. ¿Cómo pueden esperar recibir algo cuando están en contra del flujo? Otra forma de aplicar la ley del incremento es elevando la vibración de todo aquello con lo que entras en contacto. En otras palabras, ejerces el acto de creación a través de otros. Un buen ejemplo de esto son los oradores y coaches motivacionales. Ellos sacan lo mejor de ti para que puedas ir a crear y expandir más cosas en tu propia realidad. La generosidad es la clave de la felicidad. ¿Qué es esto? Si no otra forma de decir que al aumentar el bienestar y la vibración positiva de los que te rodean, te elevas tú también. Atraer la riqueza y la prosperidad es un proceso de alquimia en el que te mejoras a ti mismo y, como resultado, mejoras el mundo. Por eso muchos líderes espirituales nos aconsejan constantemente que compartamos nuestros dones con todo el mundo. Todos hemos sido bendecidos con habilidades y dones que harán del mundo un lugar mejor. Podrías aferrarte a ello y tratar de guardarlo todo para ti, pero esto solo dará lugar al estancamiento. Cuanto más te centres en la creación y en la expansión, más aumentará la prosperidad, lo cual está en consonancia con la forma en que se comporta el universo. La conclusión natural de esta ley es que atraerás más de lo que quieres en tu vida. Enfoca tu energía no solo en sentirte bien tú, sino en ayudar a otros a sentirse bien también. La clave aquí es hacerlo desde un lugar de sinceridad y no desde un lugar de, si hago esto, entonces conseguiré aquello. No funcionará si haces lo último. Cada acción que realizas tiene una vibración detrás y cuando tu vibración no está alineada con la acción que estás realizando, no importa cuántas veces realices esa acción, nunca te influirá de manera positiva. Evita esto abrazando la ley del incremento como parte de tu identidad. De forma natural, quieres ayudar a la gente por el mero hecho de ayudarla. No tienes que responsabilizarte de lo que siente otra persona, pero puedes hacer todo lo posible para ayudarla a mejorar sin generar expectativas. Por ejemplo, puedes aconsejar a alguien sobre el mejor curso de acción, pero dejar que sea él quien recorra ese camino. Generar expectativas sobre ellos para que se comporten de una manera determinada es tratar de controlar los resultados del universo. Te saca del modo de permitir que las cosas sucedan. Recuerda que no tienes el control de tu realidad, solo tienes el control de cómo respondes a ella. Técnica número 6. Aumento diario de la vibración. Esta técnica funcionará con aquellos que quieren más en su vida. No solo más dinero, sino más relaciones, amigos, pasión, conexión e impacto. Es parte de la vida que siempre queramos más. Buscamos naturalmente expandirnos como lo hace todo el universo. Tu vibración está aumentando o disminuyendo. Esto significa que estás experimentando más de lo que la vida tiene que ofrecer o menos. Nunca estás estancado. Sin embargo, muchas personas permiten inconscientemente que su vibración disminuya porque no son conscientes de ello. La idea detrás de esta técnica es centrarse en aumentar la vibración de ti mismo, de los demás y de tu entorno a diario. Algunos ejemplos son limpiar tu casa, felicitar a alguien, hacer una donación, escuchar, ser un buen amigo, etc. No importa qué acción conlleve, lo que importa es la intención que hay detrás. Al aumentar la vibración de las cosas que te rodean, inevitablemente estás aumentando tu propia vibración. Cuando esto ocurre, te alineas más con la ley del incremento. Los actos sencillos realizados de forma constante pueden producir resultados extraordinarios. Vive de acuerdo con esto y las oportunidades de aumentar tus finanzas llegarán. Gracias por ver el video. 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 Capítulo 5. La forma más fácil y rápida de generar riqueza. Si dices que el dinero es lo más importante, te pasarás la vida perdiendo completamente el tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gustan para seguir viviendo, es decir, para seguir haciendo cosas que no te gustan. Alan Watts. Si estás escuchar, si estás escuchar, sin duda, sin duda quieres manifestar dinero en tu vida, sin duda, sin duda quieres manifestar dinero en tu vida lo más rápido posible. Sin embargo, sin duda no te ayudas. ¿A qué se debe esto? En pocas palabras, todo tiene que ver con la alineación. La alineación es la armonía entre el corazón, la mente y el alma. Cuando estamos alineados, somos una conciencia vibracional con nuestros deseos. Ya has aprendido que todo en este universo es energía. Aunque tenemos formas materiales, lo que realmente somos es un montón de partículas subatómicas que vibran y emiten energía a una determinada frecuencia. Cuanto más vibres en la frecuencia de lo que quieres, más se manifestarán tus sueños en tu vida. Puedes generar tantos pensamientos positivos como quieras, pero si resulta que estás desalineado con tu propósito en la vida, no conseguirás el tipo de riqueza que realmente buscas. Sentirse realizado al construir un cierto nivel de riqueza, es más importante que manifestar el dinero que viene con él. Cuando se habla de propósito, mucha gente se asusta y se refugia en su caparazón. Esto se debe a que nuestro verdadero propósito es un reflejo puro y crudo de nuestro ser interior. Recuerda que antes aprendiste que todo el mundo tiene un don que puede impartir al universo para mejorarlo y ayudarlo a expandirse. Para la mayoría de la gente, pensar en esos términos es aterrador. Al fin y al cabo, estamos hablando del sentido de la propia vida. Lo que hacen, en cambio, es apuntar a algo más pequeño o adoptar los objetivos de otra persona. Por eso, ganar un millón de dólares es un trending topic de búsqueda. Se mire por donde se mire. La mayoría de la gente quiere tener la pareja más guapa, ser rica, famosa y aparecer en la portada de las revistas de moda. Pero casi nadie se detiene a cuestionarse. ¿Qué me hace feliz? Tu visión y tu propósito. Para alinearte con el escenario ideal que deseas manifestar, necesitas aclarar o construir dos pilares en él. Estos son tu visión y tu propósito. Tu visión se refiere a cómo ves tu vida desarrollándose y cómo especificas para qué estás en este mundo. Todo lo que haces está subordinado a tu visión. Tu propósito define el impacto que quieres causar. Es la marca que dejarás en el mundo. Estas no son preguntas insignificantes para responder. A lo largo de nuestra vida, nuestra misión y nuestro propósito pueden cambiar. De hecho, una persona que crece en el transcurso de su vida inevitablemente pasará a tener propósitos más grandes y amplios. Todo el mundo en este planeta tiene su propio camino que recorrer. No se conocen los orígenes de este viaje. No importa cuáles sean tus creencias, no se puede negar que nuestras vidas son un viaje en sí mismas. Aprendemos cosas sobre el mundo y sobre nosotros mismos y se nos dan oportunidades para convertirnos en versiones más grandes y mejores de nosotros mismos. Nuestros conocimientos y nuestra determinación se ponen a prueba a cada paso del camino y eso solo nos hace más fuertes. Tener una visión para todo lo que haces te ayuda a situar todo en tu vida en un mejor contexto. Responde a la aparentemente sencilla pregunta ¿Por qué estoy haciendo esto? Hacemos muchas cosas en nuestra vida que no tienen sentido para nosotros. ¿Por qué pasamos tiempo en el trabajo cuando realmente queremos pasar tiempo con nuestros hijos? ¿Por qué tratamos a nuestros seres queridos con más dureza que a los extraños? ¿Por qué somos más duros con nosotros mismos? Estos comportamientos suelen producirse por la falta de una visión. Hazte la pregunta más importante de todas. ¿Por qué quieres más dinero? Hay dos maneras de responder a esta pregunta. Puedes responderla a través de tu mente egóica o a través de tu ser interior. Una es una respuesta ilusoria y la otra es la verdad. La primera respuesta involucrará aspectos alrededor del fortalecimiento de una identidad egóica que está apegada a experiencias pasadas y a posibles experiencias futuras. Como ya sabemos, el pasado y el futuro no existen. El pasado y el futuro son definiciones inexactas de una experiencia que no existe, porque el único momento que realmente existe es el ahora. La experiencia es momentánea. Por lo tanto, querer más dinero para llenar una necesidad del pasado o del futuro es un pensamiento erróneo. Esto te mantendrá siempre con ganas de más y nunca estarás lo suficientemente satisfecho para apreciar tu experiencia de vida. Es como si hoy te comieras una hamburguesa mientras piensas en el sushi que quieres comer mañana. Cuando llegue el día de mañana y estés comiendo el sushi, empezarás a pensar en la comida del día siguiente, sin llegar a disfrutar del todo el sushi que estás comiendo de momento. La segunda respuesta implicará aspectos en torno a la expresión auténtica de la experiencia vital. En otras palabras, todo lo que tu ser interior quiere es expresarse plenamente sin limitaciones. Esto implica abrazar plenamente la experiencia presente. Lo que esto significa es que nunca necesitarás nada externo para sentirte realizado en tu interior. Claro que quieres cosas en tu vida, pero no las necesitas. Es irradiando este tipo de energía hacia el mundo que atraerás todas las cosas que quieres. Si necesitas algo fuera de sentirte bien, nunca coincidirás con ello vibracionalmente. Es como si alguien te regalara un coche, pero no supieras conducirlo. Si no sabes conducir, el coche es inútil para ti. Domina tu experiencia interna y la externa caerá naturalmente en su lugar. A principios del siglo XX, había un hombre que había descubierto su propósito y su visión y puso de rodillas a todo un imperio. Se llamaba Mahatma Gandhi y consiguió liberar el subcontinente indio del imperio británico sin disparar una sola bala. Fue encarcelado, ridiculizado como un monje semidesnudo y fue objeto de burlas por organizar marchas de la sal en todo el subcontinente. Sin embargo, a pesar de todas las burlas y de todas las mofas, ganó. ¿Crees que a Gandhi le importaba el dinero que ganó en vida? Este hecho es menos conocido, pero era un abogado muy instruido. Antes de participar en la lucha por la libertad de la India, fue activista en Sudáfrica, donde protestó contra las políticas racistas del gobierno de la época del apartheid en ese país. Incluso fue arrojado de un tren y encarcelado por sus problemas. Podría haber llevado una vida cómoda como abogado culto que era. Sin embargo, esto no se ajustaba a su propósito. El objetivo de Gandhi era librar a su patria de la opresión de los británicos. Cuando se puso a intentar conseguir su propósito, no había forma de que supiera cómo se desarrollaría. Lo hizo de todos modos. La gran escala de su visión y propósito debería haberle asustado. No tenía dinero para hablar y tenía menos de 10 posesiones. Sin embargo, logró lo que se había propuesto paso a paso, pieza a pieza. Al principio, no vas a saber cómo te las vas a arreglar para ir de A a B. Tu propósito debería asustarte un poco. Esto significa que lo estás haciendo bien. Las nuevas experiencias siempre vendrán de la mano de lo desconocido. No será fácil dejarlo todo y adentrarse en la oscuridad. Dejar caer todas las expectativas externas de cómo deberías vivir es la clave número uno para alinearte con lo que quieres de la vida. Es como si dejaras un trabajo de 9 a 5 que odias y que te paga 6 cifras para empezar a trabajar en tus sueños mientras vives en un apartamento tipo estudio. Elegir la felicidad por encima del dinero siempre te llevará a un momento presente pleno, el único momento que existe. Nunca es demasiado tarde para cambiar el trabajo de 9 a 5 que no te gusta por tu pasión. No dejes que las expectativas erróneas de la sociedad te digan lo que debes o no debes hacer. Si alguna vez decides dar este salto de fe, asegúrate de que lo haces con un estado de ánimo consciente. Si solo te sumerges en el terreno o dejas tu trabajo simplemente por dejarlo, nunca obtendrás los resultados que esperas porque la mayor parte de ti sigue apegada a la vieja identidad. Sigue a tu corazón, planea con tu cerebro y alíneate vibracionalmente hasta el punto en que tus emociones sean tan elevadas que el universo comenzará a colmarte de oportunidades, personas y dinero como nunca antes lo habías experimentado. Mi propósito con este audiolibro es ayudarte a manifestar riqueza en alineación con lo que realmente eres. Puede que empieces en ese apartamento estudio, pero si estás alineado, si eres optimista sobre lo que estás creando, si estás contento con el proceso, aunque implique retos casi imposibles, tendrás éxito. Esto es adoptar el camino de menor resistencia y es lo que hará que manifiestes dinero en tu vida y construyas la riqueza financiera que siempre has deseado. Pasión versus trabajo duro. Existe una mentira que está profundamente instalada en nuestras sociedades. Veneramos a las personas que se autodenominan buscavidas y nos referimos al trabajo duro como algo que debe ser recompensado. Para dejarlo claro, no hay nada malo en trabajar duro por una causa. Alguien apasionado gastará mucha energía para construir su visión. El peligro surge cuando te crees la mentira de que, para hacer realidad tus sueños, tienes que esforzarte y nada más importa. Que tienes que renunciar a todo lo demás para hacerlo realidad. Que el sacrificio y el sufrimiento son una parte necesaria de tu viaje. Eso es una completa mentira. Personas como Elon Musk comentan regularmente que trabajan 120 horas semanales y que la mejor manera de vencer a la competencia es simplemente trabajar más que ellos. También admite abiertamente que no puede dormir sin Ambien y que su visión le ha costado dos matrimonios y le ha supuesto una cantidad incalculable de estrés. A veces se refiere a estos sucesos con una pizca de orgullo, como si su visión fuera lo suficientemente grande como para justificar estas cosas. Demos un paso atrás y consideremos la relación que tenemos con el campo o con el universo, que es una y la misma cosa. El propósito del universo es alimentar la vida. Es la razón por la que hemos recibido el regalo de la existencia en este planeta. Más que cualquier otra parte del universo conocido, este singular planeta está a una distancia perfecta del sol para crear calor pero sin quemarnos. Tiene una capa de aire que nos protege del sol y filtra solo los aspectos que crean vida. Tiene océanos profundos que regulan la temperatura del aire y nos proporcionan alimento. Todo el ecosistema de este planeta está equilibrado de manera que todo el sistema prospera cuando una sola parte está sana y nutrida. Si se personificara el universo, se llegaría a la conclusión de que estas son las acciones de un ser inmensamente bondadoso y benévolo. Este ser quiere que logremos nuestro propósito porque cuando lo hacemos, el universo se enriquece. Está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. ¿Crees que un ser así querría que te agotaras y te castigaras en la búsqueda de tus objetivos? Si tuvieras un hijo, ¿es esto lo que querrías para él o ella? Sin embargo, creemos que el trabajo duro es la única manera de conseguirlo. La verdad es que no es imposible hacerse rico solamente con el trabajo duro. Mucha gente lo ha hecho antes, incluido Elon Musk. Si crees que hace falta trabajar duro para tener éxito, entonces hará falta trabajar duro para tener éxito, haciendo así que esa afirmación sea cierta. Tú eres así de poderoso. Creas tu propia realidad a través del poder de tus propias creencias. Si crees que el éxito puede venir con más fluidez, facilidad y alineación, entonces vendrá con más fluidez, facilidad y alineación. Recuerda que la energía que pones en el mundo es lo que atraerás hacia ti. Una persona que regularmente se castiga a sí misma en nombre de la consecución de sus objetivos no atraerá más que mayores castigos, incluso si consigue alcanzarlos. Imagínate trabajar toda tu vida por un solo propósito y luego descubrir que éste te hace aún más miserable. Esto se debe a que cuando trabajas fuera de la alineación contigo mismo, estás creando aún más resistencia en tu vida. Necesitas gastar más esfuerzo para superar esta resistencia y esto crea aún más resistencia. Es un poco como intentar nadar a contracorriente sin otra razón que la de estar convencido de que ese es el único camino. Actuar fuera de tu alineación es mostrar una suprema arrogancia en tu conocimiento y es decir, que tu ego sabe más que tu ser interior. La sociedad suele respaldar este tipo de pensamiento porque no hemos evolucionado más allá de nuestra forma tridimensional de ver la realidad. Observamos los resultados de una persona y pensamos que copiar lo que hace debe ser la forma correcta de hacer las cosas. La forma correcta de evaluar una situación es mirar la energía inherente a ella. Una persona que se agota y se castiga a sí misma en nombre de su propósito no contribuye a la energía del mundo, sino que acaba chupando más de él. Imponen una carga a sus seres queridos y a quienes trabajan para ellos. En lugar de difundir su visión como un regalo, acaban difundiendo la miseria. ¿Merece la pena alcanzar tu propósito a tal precio? Trabajar desde la verdadera pasión consiste en aumentar la energía vibratoria de todo lo que te rodea. Esto conduce a una mayor libertad y fluidez en la forma de operar en el trabajo. Irónicamente, te ayuda a alcanzar tus objetivos mucho más rápido. Esto se debe a que cuando amas lo que haces, trabajas en ello solamente por el puro placer de trabajar en ello. Trabajarás más duro que alguien que no está enamorado del proceso. Esta es la diferencia entre el trabajo duro y el trabajo intenso. Si no amas lo que haces, es un trabajo duro. Si amas lo que haces, trabajarás intensamente por ello. Esto no significa que debas dejar tu trabajo y sentarte a meditar bajo un árbol. Esa es una conclusión infantil. En cambio, debes trabajar porque quieres trabajar y no porque lo necesites. Hay una inteligencia mucho más grande que tú que está de tu lado. Cuando ignoras su guía, estás prolongando la manifestación de tu éxito. Trabaja desde un lugar de inspiración y no de motivación. Impulso de inspiración. El impulso de inspiración es un impulso que te mueve a actuar en una tarea concreta de acuerdo con los deseos de tu ser interior. Se trata de una acción que realizas simplemente por el placer de realizarla. Se siente casi como si hubiera una fuerza universal que te mueve a tomar esa acción. Hay una ausencia de urgencia, de necesidad, de ansiedad y de estrés cuando se realiza este tipo de acción. La importancia detrás del impulso de inspiración es que cuando ocurre, generalmente estás en una frecuencia vibratoria alta. Significa que la acción que estás tomando viene de un lugar de alegría, amor, felicidad e inspiración. Esto conduce a una mayor eficiencia y a un mejor trabajo. Tomemos el ejemplo de la industria musical. Hay artistas que publican decenas de cientos de canciones al año, pero siguen luchando por llegar a las masas y escalar en la lista de éxitos. Luego están los artistas que lanzan dos o tres canciones y una de ellas acaba siendo un gran éxito. La canción sigue subiendo en las listas de éxitos, el artista gana más reconocimiento y, antes de darse cuenta, es una superestrella. Este es el poder de actuar por inspiración y no por esfuerzo. Si tus acciones requieren esfuerzo, entonces hay resistencia al tomar esta acción. Esto significa que estás fuera de la alineación con lo que quieres. Nunca te sentirás mal por lo que deseas. Precisamente por eso, sentirte mal mientras realizas una acción para manifestar un deseo te sacará de la alineación vibracional con él. El trabajo que se realiza desde el esfuerzo rara vez produce resultados y, si lo hace, el progreso es minúsculo. Trabajar duro lleva al agotamiento y a la energía estancada. Si el esfuerzo se correlacionara con la cantidad de dinero que alguien gana, los trabajadores de la construcción serían millonarios. Sin embargo, es evidente que no es así. La cantidad de dinero que ganas solamente está correlacionada con la vibración que hay detrás de las acciones que realizas para ganar ese dinero. Esta es la razón por la que seguir tu pasión y propósito es un paso tan importante en tu viaje hacia el éxito sin esfuerzo. Alcanzar el éxito monetario que no está alineado con tu pasión no es un éxito real. El verdadero éxito tiene que venir desde adentro. Las resistencias surgen cuando ignoramos estos impulsos simplemente porque no los entendemos lógicamente. El cerebro nunca hablará el lenguaje del corazón. Sin embargo, reconocer que ambos tienen un papel que desempeñar en tu transformación es esencial. Considera el cerebro como un pararrayos que recibe información de tu ego o de la inteligencia infinita. Tu corazón es el encargado de decidir si esos fragmentos de información que recibes están alineados con lo que eres y lo que quieres. Deja que el cerebro traduzca la información por ti y deja que el corazón elija lo que te servirá mejor. El camino de menor resistencia es el camino guiado por tu ser interior. Seguir este camino puede ser confuso, incómodo y extraño porque va en contra de todos los pensamientos condicionados que tienes sobre quién eres y cómo se supone que debe ser el mundo. Pregúntate si quieres nadar contra la corriente o con ella. El camino de menor resistencia te pondrá en la dirección de la corriente en tu vida y te traerá la manifestación física de tu propósito y visión mucho más rápido. Por eso el trabajo duro es un trabajo débil. Requiere que vayas en contra de tu verdadero ser y que luego superes todos los obstáculos que emanan como resultado de esa resistencia. Trabajar en alineación es mucho más poderoso. Después de todo, no hay razón para que te enfrentes a los obstáculos que tú mismo creas. Productividad vibracional. Muchas veces las personas tienen problemas para descubrir cuáles son sus pasiones o carecen de la conexión necesaria para tener el impulso de inspiración que mencionamos anteriormente. ¿Qué deben hacer entonces? La respuesta es sencilla. Pasar a un estado de vibración superior. Acepta que la inspiración aún no se ha manifestado dentro de ti y sigue adelante. Este es un paso crucial porque hay dos maneras de aceptar la ausencia de tu inspiración. O bien te centras en la falla de ella, lo que va en contra de todo lo que hemos hablado hasta ahora, o bien te centras en lo que puede desencadenar esta inspiración. Si la inspiración surge de tu pasión, realización y felicidad, entonces haz cosas que estén alineadas con esto. Si te apasiona cocinar, pero te falta la inspiración para un nuevo plato, ponte a cocinar. Puede ser cualquier cosa que te ponga en alineación. La inspiración en el diccionario se define como un sentimiento de entusiasmo que recibes de alguien o algo que te da ideas nuevas y creativas. La palabra clave aquí es nuevo. La inspiración no viene de tus viejas formas de pensar. Viene de esta conciencia infinita que llamamos universo. Viene de lo desconocido. Cuando las ideas, los pensamientos y las acciones surgen de lo desconocido, tienen un peso mayor. Vienen de una inteligencia más allá de ti y de mí. Un paso de creación inspirada puede llevarte más lejos que 100 pasos de acción desalineada y esforzada. Otra forma de alinearse con una idea o un impulso inspirador es centrarse en la razón por la que estás realizando la acción. Si no te gusta tu trabajo o tienes aversión a tu jefe, cambia tu enfoque. Busca los aspectos positivos del trabajo que realizas. ¿A quién ayudas? ¿Quién se beneficia de lo que haces? ¿Cómo influye tu trabajo en la vibración de otros seres? La mayoría de las veces trabajas para facilitar y mejorar la vida de las personas. Así que, ¿por qué no centrarse en eso? Esto inevitablemente elevará tu vibración, aumentará tus niveles de productividad y te pondrá en un estado en el que realizarás un trabajo de mayor calidad, lo que te llevará a tener ideas más inspiradas y, como resultado, a manifestar más dinero. Técnica número 7. Tu día perfecto. El ejercicio del día perfecto es un clásico que nunca pasa de moda simplemente porque es muy eficaz. Crear tu día perfecto te ayuda a perfilar exactamente cómo quieres que sea tu vida. La idea es crear ese día perfecto sin ninguna limitación. No te centres en el cómo, sino en el qué. Tu día perfecto debería ser unas cuantas páginas de cómo quieres que sea tu día medio en los próximos 5, 10 o 20 años. Esta técnica consiste en leerlo tan a menudo como puedas para ayudarte a alinearte energéticamente con lo que deseas. Si escribes exactamente lo que quieres de la vida, no hay razón para que esto no eleve tu vibración. Cógelo cada mañana, estate presente y dale una lectura rápida para recordarte tu propósito y visión de lo que quieres experimentar y en quién quieres convertirte. Como eres humano, tus valores cambian constantemente. Tu día perfecto también cambiará con el tiempo, así que no te preocupes si no te sientes identificado con él después de unos meses. Vuelve a escribirlo y sigue haciendo el ejercicio. He recopilado una serie de preguntas que he utilizado y sigo utilizando para crear mi día perfecto. La leo todas las mañanas como parte de mi rutina nada más levantarme. Cada pocos meses cambio algunas cosas aquí y allá, pero la visión general es la misma. Ten en cuenta las siguientes preguntas cuando escribas tu día perfecto. ¿A qué horas te levantas? ¿Con quién te levantas? ¿Cómo es tu casa? ¿En qué ciudad vives? ¿Cómo es tu rutina matutina? ¿Qué desayunas? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Cómo te sientes a lo largo de la mañana? ¿En qué tipo de proyectos apasionados estás trabajando? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Al año? ¿Con qué tipo de personas trabajas? Descríbelas individualmente. ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿Dónde vas a comer? ¿Cuál es tu medio de transporte diario? ¿Con qué tipo de personas pasas tu tiempo? Descríbelas individualmente. ¿Cómo te sientes con estas personas? ¿Qué actividades realizas a lo largo de la tarde? ¿Cuál es tu rutina nocturna? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Cómo te sientes al quedarte dormido? Técnica número 8. Encontrar el propósito. Ahora que hemos hablado ampliamente acerca de por qué la búsqueda de tu pasión y propósito es esencial para manifestar el dinero de forma rápida y fácil, vamos a centrarnos en la forma de encontrar realmente estas cosas. La mayoría de las personas no saben cuál es su verdadera pasión o propósito. Aquí es donde entra en juego la técnica de encontrar el propósito. Si tu trabajo se siente más como un juego, no hay ninguna razón por la que no puedas manifestar dinero con él, especialmente si implica proporcionar valor a otras personas. La técnica de encontrar el propósito implica tres sencillos pasos. Estos son los siguientes. Paso 1. Debes establecer la intención de encontrar tu pasión. Poner energía detrás de este esfuerzo. La mayoría de las personas nunca encuentran sus pasiones porque nunca salen a buscarlas. Sé más consciente de las cosas que te atraen y de cómo puedes aportar valor en este campo. Paso 2. Haz cosas que te gusten. La definición de pasión es un intenso deseo o entusiasmo por algo. Sigue aquello que enciende el fuego dentro de ti en este mismo momento. Es importante que no sigas ningún sentimiento futuro o pasado. Sigue lo que te hace sentir bien en este momento. Paso 3. Busca nuevas experiencias. A veces, puede que ni siquiera sepas lo que te gusta hacer o cómo puedes convertirlo en algo monetizable. Aquí es donde entra este paso. Probar cosas nuevas hará que fluyan los jugos creativos y te mantendrá en constante expansión de tus horizontes. Esto te ayudará a conectar puntos que no sabías que podías conectar. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Capítulo 7. Hay otra perspectiva que puede verse en la otra cara de la moneda. Esta se refiere a las personas que se aferran a su dinero para vivir. La mayoría de las veces, esto se debe a que han sido estafados en el pasado o nunca recuperaron su dinero de una inversión que hicieron. Cuando ocurre, deja una marca en tu subconsciente. Empiezas a creer que independientemente de donde gastes tu dinero, siempre va a ser un desperdicio. Evitas asumir los riesgos que necesitas para avanzar, y esto te mantiene estancado. Ahorrar tu dinero solo por ahorrarlo no es una buena inversión porque el dinero es energía. Si no piensas invertirlo en el futuro, tienes que invertir en algo hoy. Necesita moverse y circular para crecer y ayudarte a generar más dinero. Cuando inviertes dinero y no funciona, no ha sido porque hayas invertido el dinero, sino porque lo has invertido mal. La energía estancada te mantendrá estancado. Para que puedas ganar más dinero, no puedes tener miedo de dejarlo ir. Si tienes miedo de dejarlo ir, o bien has construido un apego al dinero en sí mismo, o temes perderlo. Descubrir cómo puedes usar tu intuición para salir de este ciclo viscoso te ayudará enormemente en tu viaje hacia la manifestación de la riqueza. Técnica número 11. Todo el cuerpo, sí. La técnica Todo el cuerpo, sí, proviene del grupo de liderazgo consciente dirigido por Jim Detner, Diana Chapman y Kaylee Warner-Klemp. Desde que descubrí esta técnica, he notado un enorme cambio positivo en mi forma de tomar decisiones en los negocios y en las relaciones. No solo me encuentro con que tengo razón más a menudo, sino que también me lleva a ser más consciente de ciertas situaciones y a verlas desde una nueva perspectiva. Todo el cuerpo, sí, se divide en tres secciones distintas. Estas secciones son la cabeza, el corazón y el intestino. Vamos a desglosarlas individualmente. Cabeza. Piensa en el lado lógico basado en la investigación, los comentarios y la información que has reunido sobre un determinado tema. Aquí, entra en juego la intuición basada en la experiencia. Revisa estas cosas y confirma si tienen sentido o no. Corazón. Ahora veamos esta decisión desde un punto de vista emocional. Recuerda un momento en el que sentiste que tu corazón estaba plenamente en ello. Trata de recordar lo que sentiste cuando comprometiste plenamente tus emociones. Esto es cuando el corazón te habla. Con cada decisión, observa si surge este mismo sentimiento. Esta es la perspectiva de tu ser interior, es decir, la forma más pura de la intuición. En este caso, recuerda las corazonadas intuitivas que has tenido anteriormente y fíjate si sientes lo mismo durante esta decisión. Todo el cuerpo sí sirve para asegurarte de que estás comprometido al 100% y de que tu decisión es correcta. Cuanto más a menudo reconozcas la diferencia entre un sí y un no, más fácil te resultará tomar decisiones. Técnica número 12. Hábitos energéticos. Para esta siguiente técnica, nos centraremos en los hábitos que tienes. La idea detrás de la técnica del proceso de hábitos energéticos es simplemente construir hábitos positivos que eleven tu energía y vibración. Actividades como el ejercicio, la meditación, la lectura o la escritura de un diario pueden ser ejemplos de hábitos que te llevan a alinearte con lo que deseas. Como te mencioné anteriormente en este capítulo, si alguna vez vamos a administrar nuestro dinero de la manera correcta, tenemos que entender cómo manejamos nuestra energía. He creado un proceso paso a paso para ayudar a delinear todos tus hábitos, cómo fluye tu energía cuando realizas estos hábitos y qué nuevos hábitos puedes comenzar a implementar. Paso 1. Escribe todos los hábitos que tienes ahora mismo. Se trata de acciones que realizas a diario sin ni siquiera pensar en ello. Paso 2. Considera si estos hábitos están alineados con tu propósito y la visión que tienes para tu vida. Desperdician tu energía o la aumentan. Escribe sí o no al lado de cada una. Paso 3. Anota todos los hábitos que tienes en tu visión. Vuelve a consultar el ejercicio del día perfecto si lo necesitas. Paso 4. Optimiza tus hábitos eliminando los que te desalinean e introduce los nuevos hábitos que te alinean. Aquí tienes dos consejos que te ayudarán a crear hábitos positivos y a eliminar los malos. Empieza con algo pequeño y ajusta tu entorno en consecuencia para ayudar a la ejecución del hábito. Con esta nueva autodisciplina, te resultará más fácil gestionar tu energía y, como resultado, te resultará más fácil gestionar tu dinero. Capítulo 8. El lenguaje del éxito. El dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te sustituirá como conductor. ¿Cuál sería un claro indicador del tipo de mentalidad con el que estás eligiendo vivir actualmente? En pocas palabras, es el lenguaje que utilizas para describir tu situación y los distintos acontecimientos de tu vida. El universo es un bucle de retroalimentación constante en el que siempre te da lo que quieres, seas consciente de ello o no. Atraemos más de las cosas en las que enfocamos nuestra energía. Enfócate en la carencia y atraerás más carencia. El universo también se comunica contigo constantemente para evaluar si estás recibiendo todo lo que pediste. Una de las formas en que lo hace es monitoreando el lenguaje que usas para describir tu realidad. El poder de las palabras. ¿Has conocido a alguien que se levante de la cama todas las mañanas diciéndose a sí mismo, hoy es un día especial, cada uno de los días que les has conocido? ¿Cuántos días especiales puede tener una persona? Habrás pensado, bueno, en realidad no importa porque esa persona ha elegido creer en su abundancia y que el universo manifiesta lo que ella elige en consecuencia. Tu lenguaje, tanto hablado como no hablado, revela lo que realmente deseas. ¿Estás escuchando este audiolibro porque estás harto de ser pobre y quieres aprender a ganar dinero? ¿O estás escuchando esto para descubrir cómo aumentar tu riqueza? Ambas afirmaciones son dos caras de la misma moneda. La dualidad existe en todo el universo y tu lenguaje no es una excepción. Las personas ricas hablan del dinero y de su realidad de forma muy diferente a las que perciben la carencia en sus vidas. Cambiar tu enfoque de la carencia a la abundancia también significa que necesitas monitorear conscientemente tu lenguaje. Tus palabras están influenciadas por tus creencias y, como has aprendido anteriormente, tu realidad física está en un bucle de retroalimentación constante que incorpora estos dos elementos. Como estamos hablando de un bucle, es lógico que tus palabras y tus elecciones que haces cuando eres plenamente consciente de ellas también influyan en tus creencias. Si te paseas por los pasillos de tu supermercado local diciéndote a ti mismo que no puedes permitirte esto y que solo puedes pagar aquello, estás creando una creencia en tu mente de que eres pobre y te falta dinero. Si te mueves por la realidad en un estado de abundancia, enmarcarás estas decisiones de gasto como si estuvieran alineadas con tus objetivos o no. Esa caja de cereales de primera calidad podría hacerte sentir bien si la compraras ahora, pero tu mentalidad de carencia te dice que no te la puedes permitir y que cuesta demasiado. Esto puede ser cierto, pero es en situaciones como esta donde puedes invertir la ecuación a tu favor. Y si no quieres comprarla porque prefieres gastar el dinero en el proyecto que te apasiona, o prefieres comprar una marca que tenga menos azúcar, cambia la historia que te cuentas a ti mismo y observa que tu realidad cambiará con ella. Confiar en tu sentido de la carencia es simplemente ser un sabio de un centavo y un tonto de una libra. Ahorrar un poco de dinero hoy para gastar mucho más en el futuro. El lenguaje que utilizas para enmarcar estas elecciones es un indicador seguro de hacia dónde te diriges. La buena noticia es que el lenguaje es fácil de cambiar. Todo lo que necesitas para cambiar tu lenguaje es conciencia y elección. Toma conciencia de cómo te comunicas y establece tu intención de cambiar el lenguaje que rodea tus pensamientos. Comprende que el lenguaje es energía, y al centrarte en el lenguaje negativo, estás drenando energía de ti mismo. Estás manifestando una realidad que no resuena con la frecuencia de tus deseos. La falta de dinero es simplemente un reflejo de la percepción de tu realidad. No es lo único que te faltará. La felicidad, el amor, la libertad, la seguridad, etc. Son sentimientos que te faltarán, porque tu lenguaje no se traducirá en abundancia. El lenguaje es una expresión de tu perspectiva. Esto se remonta a lo que aprendiste en el capítulo 3 sobre el bucle de realidad. Tu perspectiva acaba por enmarcar tu realidad. Comienza a hablar como si vivieras con abundancia y observa cómo tus pensamientos, emociones y acciones reflejan estas palabras. Éxito consciente versus éxito inconsciente Cuando se trata del éxito en general, hay dos maneras de manifestarlo en tu realidad. Puedes manifestarlo de forma consciente o inconsciente. Vamos a desglosar lo que quiero decir con esto. El éxito consciente significa que era lo esperado, en base a los pensamientos, sentimientos y acciones previas que elegiste expresar para lograr el resultado deseado. Es una forma sostenible de alcanzar el éxito. Es una forma de cambiar tu identidad para encajar en la realidad de lo que deseas. Es cuando tu vibración está en perfecta alineación y tu vida es el perfecto reflejo de ella. Al escuchar este audiolibro, es exactamente lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de crear conscientemente el éxito que deseas en tu vida. Aplicando los principios y las técnicas aquí expuestas, acabarás encontrando este éxito. El único obstáculo eres tú mismo. Para experimentar una nueva realidad, necesitas encarnar una nueva identidad. No se encarna una nueva identidad simplemente añadiendo más elementos a las que se tiene actualmente. El verdadero proceso consiste en eliminar lo que oculta el potencial que ya está dentro de ti. Este es un camino mucho más difícil hacia el éxito. Sin embargo, es el más sostenible a largo plazo. El éxito inconsciente se produce cuando alguien alcanza un determinado nivel de éxito financiero, laboral o profesional sin saber conscientemente cómo lo ha conseguido. Esto ocurre cuando han tenido un condicionamiento positivo en su vida. Han encarnado inconscientemente una identidad que resuena con este tipo de resultados. Este suele ser el caso de los hijos e hijas de los ricos. Como han pasado la mayor parte de su vida rodeados de personas de éxito, sus padres crecen siendo instruidos sobre los secretos del éxito y con el probable respaldo y apoyo financiero. Aunque esto parece un camino más fácil hacia la cima, no es muy sostenible. Con más éxito, vienen más problemas. Si no eres consciente de cómo debes superar estos problemas, esto podría provocar una ansiedad y una depresión graves. Esto se puede ver en cientos de celebridades y figuras públicas de todo el mundo. Reconocer que hay dos tipos de éxito es esencial porque te ayudará a despejar gran parte del cómo de tu camino. Cada uno encuentra el éxito a su manera. Tanto si has nacido en un hogar monoparental y de bajos ingresos como si eres hijo de un político famoso. Todos tenemos nuestro propio camino. Juzgar la forma en que otros toman su camino solo creará resistencia dentro de ti mismo, porque implica que no tienes el poder dentro de ti para lograr el mismo nivel de éxito. Si juzgas a los demás, en realidad te estás juzgando a ti mismo. Sé consciente de esto, porque puede ser fácil quedarte atrapado en la última publicación en las redes sociales de tu nuevo coche. Ser consciente de tu camino hacia el éxito no es una desventaja. De hecho, es un regalo. Hará que el proceso sea mucho más agradable y transformador. Experimentarás más de lo que nunca habrías experimentado si hubieras empezado desde el principio. Aprecia la oportunidad que tienes de enfrentarte a todos los fracasos, contratiempos y obstáculos que inevitablemente aparecerán en tu camino. Te ayudarán a construir una base interna más fuerte que disparará tu capacidad de manifestar más éxito del que podrías imaginar. Un árbol de bambú tarda unos cinco años en alcanzar la plena madurez. Durante los primeros cuatro años, más o menos, solamente alcanza unos pocos pies por encima del suelo. Durante el quinto año, en el espacio de seis semanas, un árbol de bambú puede crecer hasta casi 30 metros de altura. Considera la posibilidad de tranquilizarte con esta antigua planta la próxima vez que pienses que tu éxito está tardando demasiado. Céntrate en tus raíces y tu altura llegará con el tiempo. Juega como un niño Algo que todas las personas de éxito encarnan es la curiosidad por lo que viene después. Me refiero al asombro infantil que hace que nuestra emoción siga rugiendo cada hora de cada día de cada semana. Esta es una vibración que te mantiene receptivo a las oportunidades ocultas y a las ideas creativas que la vida te lanza. Estar en un estado lúdico mientras se está en el proceso de construcción de la riqueza es esencial si se va a alinear con el deseo que viene con ella. No es ningún secreto que a todos los seres humanos les gusta jugar a juegos divertidos. Observa a un niño aprendiendo nueva información y te darás cuenta de que la única manera de conseguir que se concentren es cuando están jugando. Los niños son el paradigma de la alineación perfecta con el deseo. Se levantan cada día como si fuera el primer día de sus vidas. Lo que parece mundano y normal para una mente de 40 años puede ser una oportunidad de creación para una de 6 años. No tiene por qué ser la creación de algo físico. Puede ser la creación de una nueva perspectiva. Aquí es donde entra en juego la imaginación. Una figura de acción puede ser un superhéroe un día y un granjero al siguiente. El niño acepta su poder de elegir de qué personaje se disfrazará hoy. Nadie puede convencerles de lo contrario. Es este estado de libertad el que irradia vibraciones que atraen a personas, cosas y oportunidades a nuestras vidas. Cuanto más jóvenes somos, menos condicionada está nuestra mente. Por desgracia, a medida que envejecemos, empezamos a desarrollar ciertas creencias sobre lo que podemos y no podemos ser. Esto puede hacernos entrar en un espiral negativo porque va en contra de todo lo que nuestro niño interior quiere expresar. El juego nos pone en un estado automático de alegría y abundancia. Nos hace sentir bien porque estimula las facultades racionales y creativas de nuestra mente. Elimina toda resistencia al aprendizaje y nos sitúa inmediatamente en el estado de flujo o en el camino de menor resistencia. El hecho de que disfrutemos del estado de juego es la prueba más segura de que sentirse bien es el mejor marcador de una vibración alineada. Es esencial que mantengas un estado mental de juego si deseas manifestar tus sueños en la realidad. No estoy hablando de ser frívolo ni de eludir tus responsabilidades. Tampoco estoy hablando de entregarte a un comportamiento infantil. Por el contrario, se trata de mantener el sentido del humor y la libertad a lo largo de todo lo que la vida te depare. Se trata de elegir estar alegre, independientemente de las circunstancias a las que te enfrentes. Este es el verdadero secreto de la vida, estar completamente comprometido con lo que estás haciendo en el aquí y ahora. Y en lugar de llamarlo trabajo, darte cuenta de que es un juego. Alan Watts Mucha gente cree en la idea popular de ser impulsado y de centrarse singularmente en su objetivo. No hay ningún problema con esto si su viaje hacia la consecución del objetivo es totalmente agradable y divertido para ellos. El problema viene cuando tu camino hacia el éxito se convierte más en una necesidad que en un deseo. Si necesitas alcanzar el éxito, será muy difícil hacerlo. Si lo deseas, pero no te importa no tener la manifestación física de ello en este momento, entonces estás en la vibración perfecta para atraerlo. Vivir en un estado lúdico te ayudará a eliminar toda la resistencia que viene con tu carrera, negocio y camino hacia la libertad financiera. El dinero es un tema muy serio en la mente de muchos. Esto es justificable, dado el mundo en el que vivimos hoy en día. Sin embargo, hacer de la acumulación de dinero tu principal razón para vivir en este momento solo te alejará de él. Esto se debe a que terminarás sacrificando tu propia vibración para lograrlo. Si te alejas de la alineación de esta manera, será muy difícil manifestar las experiencias que vienen con el dinero. Incluso si, y esto es un gran sí, logras tu meta de dinero, habrás sacrificado tantas cosas que te mantienen en una vibración positiva que sentirás que todo fue para nada. Tu prioridad debe ser siempre tu vibración. Este es el camino de menor resistencia y es el camino más sostenible para la verdadera felicidad a largo y corto plazo. Imagina lo que se siente al ser feliz antes y después de tener éxito financiero. Ver la manifestación de tu realidad como algo lúdico te pone en este estado automáticamente. ¿Quién se ha sentido alguna vez miserable jugando a un juego que le gusta? Es lo contrario de ser intenso. La intensidad implica esfuerzo, trabajo duro y lucha. Cuando dejas de lado esta idea, dejas de lado la noción de que los obstáculos están destinados a detenerte cuando la verdad es que están ahí para ayudarte a crecer. El mero hecho de que los obstáculos te resulten molestos de superar indica que no estás disfrutando del proceso. ¿Cómo puedes esperar manifestar tu realidad en ese estado? Juega con el universo y diviértete viviendo la vida que vives. Avanzar conscientemente hacia el éxito es comprender que el éxito no tiene por qué consistir en la intensidad, el esfuerzo no placentero y la seriedad. Se trata de disfrutar de cada paso del proceso y sentirte exitoso como resultado. Esta es la clave para vivir y manifestar el éxito con fluidez y facilidad. Técnica número 13. Escritura mediativa y de registro diario. Esta es una técnica inspirada por Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar y Amar, y consiste en poner la mente en estado de meditación mediante el acto de escribir. Yo mismo lo he notado cuando escribo en mi diario notas, ideas y temas nuevos para un audiolibro. Antes de darme cuenta, escribo cuatro páginas de contenido en solo 30 minutos. El tiempo parece volar y las ideas fluyen sin esfuerzo. Algunas personas lo llaman estado de flujo. Elizabeth lo llama unidad sin palabras. Y otros lo llaman la zona. Durante estos momentos, tu cerebro está en condiciones óptimas para ser creativo e intuitivo. Este es el estado en el que empiezas a conectar todos los puntos que se han ido acumulando en tu subconsciente. Con la técnica de la escritura mediativa y el diario, puedes alcanzar este estado de atemporalidad y fluidez. También te ayuda a plasmar todos tus pensamientos, sentimientos, ideas y corazonadas en un papel para que puedas consultarlo siempre que quieras. Tu próxima gran oportunidad, decisión o idea que te lleve al éxito financiero podría surgir de una de estas sesiones. Estos son los pasos para la escritura mediativa y el registro diario. Paso 1. Tómate unos minutos para instalarte en un espacio de silencio. Concéntrate en tu respiración o en el movimiento sutil de la energía en los niveles superficiales de tu cuerpo. Establece la intención de estar totalmente abierto a ti mismo y receptivo a cualquier pensamiento que te venga a la mente. Paso 2. Pon un temporizador de 10 a 15 minutos y empieza a escribir libremente sin parar. No pierdas el tiempo intentando editar, reflexionar o arreglar nada durante este proceso. Simplemente debes estar presente en el momento, relajarte y expresar tus pensamientos en forma de escritura. Paso 3. Cuando suene el temporizador, respira profundamente y revisa lo que has escrito. Subraya todo lo que te llame la atención o te intrigue de alguna manera. No hace falta que te preguntes por qué te intriga. Simplemente acepta que lo hace. Paso 4. Utiliza estas nuevas ideas y pensamientos que has subrayado como estímulo para tu próxima sesión. Expresa tu agradecimiento por las conexiones que has hecho y los aspectos positivos que has sacado de ello. Capítulo 9. Errores en la manifestación del dinero. Tres razones inconscientes por las que no estás manifestando dinero. Los dólares no son la raíz de la felicidad, pero tampoco son la raíz del mal. Son el resultado de cómo alguien alinea la energía. Abraham Hicks. La gente suele preguntarse por qué sus manifestaciones físicas tardan tanto. El universo se toma su tiempo para manifestar tu nueva realidad físicamente. Y dado que sabe mucho más de lo que podemos comprender, es lógico que todo suceda a su debido tiempo cuando estés vibracionalmente preparado. No hay nada de qué preocuparse. La preocupación lleva a las personas a realizar acciones que terminan bloqueando la abundancia que se les viene encima. Se sabotean a sí mismos y lo que es peor, siguen creyendo que viven desde un estado de abundancia cuando claramente no es así. En este capítulo, vamos a destacar tres de los errores más comunes que la gente comete. La mayoría de estos errores representan una visión superficial de la realidad. En otras palabras, son una perspectiva que solo tiene en cuenta la parte física de la realidad. No estás viviendo con presencia y en alineación con cada momento de tu día, sino que estás persiguiendo algo que está fuera de ti. De nuevo, el primer paso para cambiar estos comportamientos y patrones es tomar conciencia de ellos. Error número 1. Actuar y no ser. Uno de los mantras más repetidos del éxito es actuar como sí. Todo el mundo, desde los raperos hasta las estrellas de cine, aconseja a la gente que actúe como si ya estuviera donde quiere estar. Esto es cierto y falso a la vez. Lo que es importante es que una persona sea quien necesita ser para poder manifestarse con éxito. Si está en este estado, entonces no solo estará actuando, sino que se comportará en línea con la realidad que desea. Si no están siendo, entonces actuar adquiere una connotación negativa. Implica que tienes que ocultar tu verdadera realidad y superponer un personaje falso para convencer al mundo de que eres otra persona. Esto es algo difícil de hacer. Además, es un punto de vista que se centra en el mundo exterior y no en tu brújula interior. Te aleja de escuchar al universo y de tu intuición porque estás ocupado escuchando lo que otra persona te dice. ¿Cómo podrías manifestar algo desde este estado? El único resultado posible es que acabarás siendo infeliz porque notarás la falta de tu manifestación deseada físicamente o te perderás tratando de complacer a todos los demás a tu alrededor. Ser es mucho más importante que actuar. Ser implica que tus creencias, perspectiva, acciones y realidad están alineadas y que estás recibiendo todo el flujo de información del infinito. Has elegido ser de una manera determinada y esto significa que la realidad exterior no es tan importante como la interior. El cambio siempre se produce de adentro a fuera, no al revés. Cometemos el error de mirar los resultados de otras personas y pensar que los resultados son la razón de su éxito. El hecho es que el coche de lujo es el resultado de que sean de una determinada manera. No es la causa de ello. Como ejemplo, digamos que deseas manifestar un nuevo BMW para ti. Poner una etiqueta de BMW en tu Honda no va a convertirlo en algo que no es. Los interiores son los mismos. La forma de la carrocería es la misma, así como el motor y la transmisión. Poner una etiqueta en el Honda es un poco como actuar como sí sin el poder de ser como sí. Las personas con éxito financiero llegan a serlo por lo que son y por cómo se ven a sí mismas. Son ricos por dentro y por lo tanto se alinean vibracionalmente con la frecuencia del dinero. Lo ven como un estado natural del ser. Aquellos que se quejan de su falta de dinero físico se centran en la ausencia de él y así se alinean vibracionalmente con la frecuencia de la carencia. Así que céntrate en ser, no en actuar. Las acciones superficiales no te llevan a ninguna parte. Es el cambio en el interior lo que realmente cuenta y elimina todos los filtros negativos de tu vieja identidad. Pensamientos positivos aliados con emociones elevadas seguidas de acciones inspiradas es lo que atrae tu manifestación deseada hacia ti. Error número 2. Juzgar. Hay toda una serie de problemas que emanan de una actitud de juicio. El juicio en sí mismo implica que estás imponiendo tus puntos de vista sobre una determinada situación que está actuando fuera de ti. Implica que en lugar de estar y permanecer en el momento, te apresurarás a procesar la información a través de tus perspectivas y creencias. La mayoría de las veces, el juicio nos lleva por caminos equivocados. Por ejemplo, si ves a alguien que es económicamente rico con un buen coche y ropa, tu mente o mejor aún tu ego empezará inmediatamente a comparar lo que tú tienes con lo que otro tiene. En el interior, esto puede empezar a generar emociones negativas o patrones que imponen una perspectiva de carencia sobre ti mismo. En esos momentos, es importante recordar que siempre tienes una opción. Aprovechar tu corazonada intuitiva para creer en tu propio potencial para ser feliz y tener éxito no tiene nada que ver con lo que ocurre en la vida de otra persona. Tienes pleno control sobre tu propia reacción a los acontecimientos externos. No tienes control sobre el acontecimiento externo en sí. Mucha gente intenta controlar lo externo. Deseamos que los que nos rodean se comporten de cierta manera para poder estar contentos. Deseamos que los demás lleven a cabo ciertas acciones que resulten en una mayor prosperidad para nosotros. Para imponer este punto de vista, juzgamos sus comportamientos y acciones. Lo que se nos escapa es que al hacerlo, estamos renunciando a nuestra opción de reaccionar positivamente ante lo externo. Estamos cediendo nuestro poder a lo externo y estamos cayendo en la trampa de actuar en lugar de ser. Tu única opción es conversar con lo externo y elegir tu propia realidad. El juicio es una forma de renunciar a esta elección y a este poder. Es tratar de vivir en un mundo de fantasía en el que tienes pleno control sobre lo externo cuando no es así. Permite que tu realidad cambie eligiendo lo que quieres, en lugar de intentar que ocurra y tener que apartar lo que no quieres. Error número 3. Impaciencia. La paciencia es un gran signo de abundancia. Si profundizas un poco, entenderás por qué. Cuando eres paciente, estás expresando tu creencia de que todo está sucediendo de acuerdo con los planes del universo para ti y que todo tomará el tiempo necesario. Después de todo, el universo tiene el control de los acontecimientos externos de tu vida, así que no hay que preocuparse por cómo, cuándo y dónde se manifestará tu deseo. Digamos que estás atrapado en el tráfico de camino a una reunión importante. Esta reunión es con un cliente que está listo para firmar un contrato lucrativo que te traerá una tonelada de dinero. Naturalmente, quieres llegar a tiempo y no sabotear tus posibilidades. Estar atascado en el tráfico puede generar impaciencia en tu interior. ¿De dónde viene esta impaciencia? A la hora de la verdad, proviene de la creencia de que vas a perder este contrato si no llegas a tiempo o de que no vas a conseguir tu realidad deseada de ganar más dinero. Proviene de un lugar de carencia. ¿Crees que el dinero que este cliente te va a pagar es el único dinero que está disponible para ti en el mundo y que el universo no tiene más en el almacén para ti? Demos un paso atrás y examinemos las implicaciones de estas creencias. En primer lugar, ¿cómo puedes saber que ese atasco va a provocar que llegues tarde? ¿Cómo puedes saber que el cliente va a negarse a firmar un contrato contigo porque has llegado tarde? ¿Cómo puedes saber que el atasco es algo malo? Tal vez haya un accidente que está a punto de ocurrir en la carretera y que te llevaría al hospital. ¿Preferirías llegar tarde por un atasco o llegar tarde por necesitar hospitalización? Cuando luchas contra tu mundo externo expresando impaciencia, estás construyendo una resistencia dentro de tu realidad. Estás dejando el mundo sereno del presente y estás viajando en el tiempo hacia el futuro y el pasado. Estás cediendo tu poder a algo que no está bajo tu control y el juicio no tarda en llegar. Debería haber previsto este atasco. Por eso nunca tendré éxito. Siempre me pasan cosas malas justo cuando va a ocurrir algo bueno. Y así sucesivamente. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas y a asumir que sabemos más que el universo. Esto solamente genera más frustración y nos sitúa en un espiral negativo. Para salir de esta situación, hay que volver a tomar conciencia del momento presente y elegir responder al entorno en lugar de reaccionar a él. Es importante señalar que hay una diferencia entre ser paciente y ser complaciente. Ser paciente significa que estás trabajando para mejorar internamente porque cuanto mejor te sientas contigo mismo, a pesar de la situación, más reflejará tu realidad. Si eres complaciente, no estás cambiando realmente tu realidad. Lo que estás haciendo es esperar que la realidad cambie por ti. Esta es otra perspectiva superficial que contradice la ciencia de la manifestación. Si estás esperando que la realidad cambie, no estás en el proceso de creación. Y si no estás en el proceso de creación, tu realidad no está cambiando. Siéntete cómodo con no tener el control y reconoce que el universo siempre está conectado a las vibraciones que estás emitiendo. Todo lo que necesitas hacer es continuar creando desde un estado alineado y ser paciente. Técnica número 14. Neutralización. La técnica de neutralización es muy similar a la técnica de generalización de la que hablamos en el capítulo 2. La única diferencia es que esta técnica de neutralización trabaja en relación con tus intenciones y deseos externos. En otras palabras, vamos a centrarnos en separarte del resultado y a ayudarte a ver la vida a través del momento presente. Antes de explicar cómo funciona, me gustaría destacar la diferencia entre neutralidad y complacencia. La neutralidad es la ausencia de expresiones fuertes o extremas de algo. La complacencia es el acto de estar excesivamente satisfecho o de estar acríticamente satisfecho. La diferencia entre ambas es que la neutralidad tiene en cuenta el acceso que tenemos a la abundancia infinita, mientras que la complacencia no. La idea detrás de la técnica de neutralización es simplemente ser neutral ante todas las ideas, oportunidades, deseos y situaciones que surgen en tu vida. Un estado de neutralidad te aleja de la forma de pensar del ego. El ego está constantemente necesitando y persiguiendo algo que valide tu identidad. Esta forma de pensar acaba repeliendo todas las pruebas que buscas en tu realidad física. El objetivo aquí es simplemente mantener los ojos abiertos y permitir que la oportunidad, la evidencia o la manifestación se muestren ante ti en lugar de salir a buscarla. Deja de intentar salir y llegarás. Deja de buscar y verás. Deja de huir y te encontrarás. Lao Tzu Capítulo 10 Cómo hacer que tu manifestación de dinero sea inevitable Si asumes tu deseo y vives en él como si fuera verdad, ningún poder en la Tierra podrá impedir que se convierta en un hecho. Neville Goddard Tu mentalidad es un determinante clave de la cantidad de dinero que atraerás y la riqueza que construirás en tu vida. Como has aprendido a lo largo de este audiolibro, será atacada por fuentes externas. La mayoría de la gente reacciona a este ataque tratando de controlar su realidad externa, pero como has aprendido, hacer esto es inútil. En su lugar, es mucho mejor construir una mentalidad que sea impermeable a tales ataques y que sea resistente. No importa la negatividad que te rodee, una mentalidad fuerte te ayudará a navegar a través de esas dificultades y las reducirá a estados transitorios en lugar de un estado permanente de la realidad. Hay tres cambios que puedes ejecutar ahora mismo para asegurarte una mentalidad fuerte. Veámoslos uno por uno. El zen del dinero El primer cambio de mentalidad que hay que hacer es ver la realidad desde otra perspectiva que vamos a analizar. ¿Cuál es la mayor fuente de infelicidad en tu vida? Tu primer instinto podría ser decir la falta de dinero o la falta de prosperidad, etc. Estas son respuestas que se centran en una causa externa. Profundiza un poco más y te darás cuenta de que no es lo externo lo que está causando problemas, sino el juicio interno de esos eventos externos lo que está creando sufrimiento en ti. Digamos que eres testigo de un pequeño accidente de coche. Si uno de esos vehículos resulta ser el tuyo, ¿cómo reaccionarías? Tu primer pensamiento sería la cantidad de dinero que te va a costar arreglarlo, el tiempo que te va a llevar, la mala suerte que tienes y demás. Ahora supongamos que el coche implicado en el accidente no era el tuyo. Ya no estás tan enfadado, ¿verdad? Ambas situaciones tienen que ver con la misma realidad exterior, el accidente de coche. Pero tus reacciones son polos opuestos. Esto se debe a que tu percepción se basó en las condiciones externas y no en el estado interno. Aunque es imposible controlar las circunstancias externas, esto demuestra que siempre puedes elegir responder como quieras a lo que presencias y experimentas. Estar en un estado de zen con respecto al dinero es la perspectiva de que todo lo que te está sucediendo es para bien, que estas cosas te hacen más fuerte y te están guiando hacia una meta más elevada que resultará en mayores grados de felicidad. Es creer que el universo es abundante y que, por lo tanto, es incapaz de llevarte por el mal camino. Puede que percibas la situación actual o las opciones que tienes delante como algo malo, pero eso es solo porque no eres consciente de los planes divinos que el universo tiene reservados para ti. No puedes ver directamente las consecuencias de todas tus acciones en el campo y, por tanto, no puedes ver las ramificaciones a largo plazo de algo aparentemente negativo a corto plazo. Al enmarcar todo lo que te sucede como una ayuda, eliminas la posibilidad de sentirte decepcionado o frustrado con tu situación. Colocas tu conciencia plenamente en tu elección de responder de acuerdo con lo que quieres sacar de la situación, en lugar de en lo que la situación te está quitando. Esto no solo conduce a más felicidad, sino a mucha menos resistencia en lo que respecta a la vibración que estás emitiendo al universo. En este camino, son mínimas las posibilidades de que exista culpa, frustración o tristeza. Este camino solamente conduce a un mayor crecimiento interno. ¿Cómo puede existir cualquier negatividad en un mundo que siempre está trabajando a tu favor? El bucle de retroalimentación universal. Todas tus acciones y palabras, de hecho, todo tu estado de ser, es monitoreado por el universo. No confundas esto con un estado de ánimo crítico. El universo no juzga y es imparcial con todos. Su única preocupación es dar a cada uno exactamente lo que quiere. Para saber lo que quieren, es importante que sepan lo que no quieren. Lo mismo ocurre con tu forma de pensar, sentir y actuar. Si no estás pensando, sintiendo y actuando de acuerdo con lo que quieres, el universo te lo mostrará. Puedes pensar en este bucle como si fuera un espejo. Lo que pones ahí es lo que recibirás de vuelta. Si te vistes bien y te miras al espejo, verás un reflejo positivo de ti mismo. Si te vistes de forma descuidada, no te gustará lo que ves. El universo nos devuelve lo que ponemos en él. Si eliges irradiar negatividad y escasez, eso es todo lo que recibirás de vuelta. La gran noticia sobre esta verdad fundamental es que puedes cambiar tu realidad basándote en la energía que eliges poner en el universo. Digamos que ves evidencia de pobreza alrededor de donde vives. Ves viviendas deterioradas y otros signos de personas que luchan por llegar a fin de mes. Si miras esto y piensas que es lo que te mereces o que refleja exactamente quién eres, solo vas a crear el mismo tipo de realidad para ti. Las cosas que intenten hacer no funcionarán y reforzarán esta creencia. En cambio, si ves lo positivo en tu vida a pesar de la evidencia de lo negativo a tu alrededor y eliges creer que estás destinado a grandes cosas, es exactamente lo que el universo te proporcionará. Debo mencionar que el universo te dará oportunidades para actuar. Todavía necesitarás tener intención con la forma en que piensas, sientes y actúas. El uso de las leyes naturales del universo te pone en posición de aprovechar los acontecimientos. No los hace por ti. El bucle de retroalimentación universal es también una gran manera de comprobar en qué punto se encuentra tu mentalidad. Si has estado trabajando en algo, pero no has estado recibiendo evidencia de manifestación positiva, o mejor aún, has estado recibiendo más obstáculos y bloqueos de los que habías anticipado, entonces echa un vistazo a la vibración detrás de tus ejecuciones y a qué perspectivas y creencias te estás aferrando. Tu mentalidad está en contacto directo con la realidad metafísica. La cuarta dimensión. Aquí es donde el bucle de retroalimentación recoge información sobre tu estado de ser. Enfócate en irradiar intenciones positivas en todo lo que haces, y automáticamente conectarás con las leyes de la atracción. Cuanto más en línea estés con tu deseo cuando se trata de tu estado de ser, el universo más moldeará tu realidad para que se ajuste a tu deseo. Por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los bucles de retroalimentación se ignoran o se refuerzan. Todo el mundo vive en la realidad que su mentalidad ha creado, y esto es lo que determina el nivel de riqueza que crea en su vida. Enfócate en trabajar de la mano con el universo y éste te recompensará. Confía en el universo. Manifestar lo que deseas en tu vida no tiene que ver con la creación o con la visualización. Por el contrario, debes pensar en ello como una forma de vivir. Las cosas que deseas solo vendrán a ti cuando te conviertas realmente en el tipo de persona que está vibrando con la experiencia que deseas. Esto lleva tiempo porque requiere mucha limpieza de los condicionamientos del pasado. Es durante este tiempo que la mayoría de las personas se sabotean a sí mismas, comienzan a juzgar sus esfuerzos y a compararse con otras personas. Una gran razón para que te relajes en el momento presente es que estarás en la puerta del campo cuántico infinito y en pleno contacto con él. Tu ego no puede existir durante este momento. Cada elección que haces está en concordancia con lo que estás siendo en el momento presente exacto en el que te encuentras. Solo puedes elegir encarnar tu vieja identidad si lo eliges. Si eliges hacer un cambio hacia una nueva identidad, necesitas empezar a hacer las elecciones que resuenan con ella mientras vives tu vida. Haz nuevas elecciones en tu enfoque, pensamientos y sentimientos. Responde de la manera que elijas a tu entorno en lugar de reaccionar basándote en lo que siempre has hecho. A menudo las personas se ponen nerviosas debido a la aparente falta de progreso en sus vidas y empiezan a intentar forzar las situaciones en lugar de buscar alinearse con ellas desde adentro. Visualizan con mayor fuerza y pasan más tiempo probando las diversas técnicas que creen que conducen a la manifestación. Al hacer todo esto, construyen una resistencia enorme entre ellos y el universo. Después de todo, esforzarse por hacer que las cosas sucedan implica que tienes cierto control sobre tu entorno y que no confías en las fuerzas universales que sí lo tienen. Acabas de aprender que esto no es así. Todo lo que puedes controlar es la reacción interna que tienes a tus circunstancias externas y nada más. Las personas que tratan de forzar sus manifestaciones para que se vuelvan reales están efectivamente tratando de empujar una roca hacia arriba por una colina empinada. En algún momento, se quedarán sin energía y el peso de su esfuerzo les aplastará. ¿Es de extrañar entonces que estas personas comiencen a cuestionar si la manifestación es real? Creer que su manifestación deseada vendrá de un esfuerzo incansable y una acción implacable es lamentable. Claro que puede funcionar si crees que lo hará. El único problema es que esta forma de manifestar crea tanta resistencia que ni siquiera sentirás que vale la pena porque siempre querrás más. En otras palabras, cuando sacrificas el momento presente por una meta futura imaginaria, en última instancia estás sacrificando la vida misma. No importa cuánto dinero manifiestes y riqueza construyas, siempre vas a querer más. Es la inclinación natural del ser humano. Por lo tanto, ¿por qué no vivir como si ya lo tuvieras todo? Vive en la realidad de tu manifestación ahora mismo en lugar de perseguir una ilusión. Si te encuentras en esa situación, relájate y reconoce que te estás esforzando demasiado. No hay un paso o un futuro que necesite ser reafirmado. Solo hay una hora. Relájate en el momento presente y recuérdate a ti mismo el hecho de que todo lo que está ocurriendo solo contribuirá a tu crecimiento y a la forma en que elijas vivir tu vida. Técnica número 15. Salto cuántico. La técnica del salto cuántico es una forma de navegar a través de la realidad para lograr resultados de manifestación más rápidos y mayores. Como hemos comentado en el capítulo 1, tenemos acceso a infinitas realidades en el campo cuántico. Este acceso viene a través de aprovechar el momento presente. Ahora bien, lo creas o no, cada vez que tomas una decisión o una elección, te estás moviendo a través de diferentes realidades alternativas. Normalmente hacemos estos saltos a realidades alternativas haciendo resonar nuestra energía con otras versiones de nosotros mismos en esas realidades. En otras palabras, cuando coincidimos con la energía de otra versión de nosotros mismos, nos movemos hacia la realidad en la que ella está viviendo. Cuando tenemos esta fuerte conexión, nos es posible acceder a información que solo se puede encontrar en la otra realidad. Esto es lo que nos ayuda a tomar las decisiones necesarias para manifestar con éxito nuestros deseos. La mayor parte de la sociedad cree que el crecimiento solo se produce de forma lineal, pero esto no es cierto. De hecho, es posible que tú logres tu plan de cinco años en un solo año. Esto se llama crecimiento exponencial. Ahora, te estarás preguntando, ¿cómo puedo dar un salto cuántico consciente hacia la realidad que he elegido? Bueno, la pregunta más importante debería ser cómo no dar el salto cuántico. Eliminar todos los filtros que te impiden vivir a través de las intenciones de tu ser interior es esencial. Esto es lo que tienes que hacer. Paso 1. Experimenta el momento presente viviendo como la versión alternativa de ti. En otras palabras, encarna la versión de ti en la que quieres convertirte. Realiza acciones, piensa en cosas y siente cosas que están alineadas con esta versión de ti. Paso 2. Elimina todos los sentimientos de duda, incredulidad y falta de poder. Tienes que ser receptivo a todo lo que el universo tiene que ofrecer y aceptar que es posible que consigas aquello que deseas, sin importar lo grande que sea. Cerrar el acceso a las mínimas posibilidades te llevará a más desafíos y obstáculos, y por lo tanto la duda y la incredulidad seguirán estando. Paso 3. Date cuenta de que los saltos cuánticos dependen de fuerzas desconocidas. No hay forma de que sepas cómo se producirá uno. Acepta esto y sé receptivo a todas las posibilidades. Paso 4. Piensa más allá del sentido común. Si quieres avanzar exponencialmente hacia tus objetivos financieros y profesionales, tienes que pensar de forma ilógica. No hay límites para lo que el universo puede ofrecer. Así que hasta que no aceptes que el pensamiento tridimensional normal es la mayoría de las veces irrelevante, no podrás dar el salto cuántico que esperas. Paso 5. Empieza a establecer intenciones y a tomar decisiones que se alineen con la realidad que deseas experimentar, aunque aún no te sientas preparado. Tienes que pensar más allá de lo que has pensado hasta ahora. Aprecia y aprovecha lo que ya tienes, y surgirán más oportunidades y posibilidades. Aprende sobre ti. Hazte crecer desde dentro y amplía tus horizontes, poniendo la intención en convertirte en una versión más grande de ti mismo. Paso 6. Disfruta del viaje y no te esfuerces tanto. Después de todo, nada en este audiolibro debería ser difícil de hacer. Todo debería fluir fácilmente para ti. Si estás ejecutando los pasos 1 a 5, todo lo que tienes que hacer es disfrutar del proceso. Juega con el universo. Convierte el miedo a lo desconocido en emoción. Piensa y siente de acuerdo con lo que realmente eres. Actúa hacia tu pasión y propósito. Y finalmente, encarna tu sensación de libertad interior. Conclusión Ya has aprendido sobre la magia de manifestar dinero. Espero sinceramente que hayas encontrado útiles las nuevas perspectivas y las 15 técnicas avanzadas, así como todo lo que se discutió sobre cómo atraer la riqueza, el éxito y la abundancia sin trabajo duro. Incluso si le encuentras utilidad a tan solo una de estas técnicas, podría hacer una gran diferencia en tu vida. Es posible que hayas estado buscando esa pieza del rompecabezas que te faltaba para conseguir que la ley de la atracción funcione para ti. Y quizás la hayas encontrado en este audiolibro. Cubrimos varios temas. Empezamos hablando de cómo incluso tu entorno es un reflejo de cómo fluye la energía en tu vida y de lo importante que es mantener tu entorno físico limpio y ordenado. También hablamos de la técnica de generalización, de cómo sintonizar con la vibración de la libertad, del método de la apreciación, de cómo cambiar el contenido de los medios negativos a los positivos, de cómo aumentar tu vibración diaria, de tu día perfecto, uno de mis días favoritos, de cómo encontrar tu propósito, de la manifestación en cuarta dimensión, y terminamos con cómo dar un salto cuántico para cambiar tu realidad. Desde el nivel micro de la física cuántica hasta el nivel macro de la tercera dimensión de la realidad, discutimos todos los aspectos alrededor de la manifestación del dinero. Cambiar tu vida parece desalentador a primera vista. El dinero es una gran parte de ese cambio y desafortunadamente todo lo que pensamos cuando miramos nuestro dinero es en carencia. Esto es cierto tanto para los ricos como para los pobres. Nuestras mentes y el universo tienen el potencial de crear cambios enormes en nuestras vidas, cambios que son impensables para la mayoría de nosotros. Consideremos la historia de un niño nacido de un artesano tejador de telares y una costurera en 1835 en Escocia. Este niño era trabajador y estudioso, pero nació en una situación que no era la ideal. El dinero era escaso y las oportunidades aún más. Asistió a la escuela durante cuatro años antes de que sus padres decidieran trasladarse al nuevo mundo en busca de mejores oportunidades. Llegaron a una zona que sería la actual ciudad de Pittsburgh. Los padres del niño no podían permitirse enviarle a la escuela, por lo que consiguió un trabajo en una fábrica de algodón local. Ganaba una miseria y a menudo estaba en el trabajo cuando otros chicos de su edad estaban jugando o estudiando. Ansiaba aprender, pero apenas sabía leer. Era ambicioso, pero se encontraba con imágenes de la miseria por todas partes. Sus padres luchaban por llegar a fin de mes, como la mayoría de las familias inmigrantes, y a menudo tenía que dormir con el estómago vacío. Su creencia en el potencial de días mejores empezó a dar frutos poco a poco, ya que tuvo varios trabajos. Primero como mensajero, luego como obrero en una fábrica de algodón, y finalmente consiguió un gran puesto para alguien de su cualificación, secretario del director de la sección de Pittsburgh del ferrocarril de Pensilvania. El trabajo no era glamuroso, pero lo hizo suyo. Ya joven, había conseguido por fin una posición respetable como trabajador de cuello blanco. No está mal para un chico con solo cuatro años de educación. Mientras tanto, había aprendido a leer por sí mismo y era lo suficientemente próspero como para permitirse comprar unos cuantos libros. Sin embargo, el joven tenía sueños más grandes. Estaba contento con el lugar donde estaba, pero eso no significaba que quisiera quedarse allí para siempre. Recogiendo el poco dinero que tenía, empezó a invertir en otras empresas ferroviarias e industriales, basándose en las intuiciones que le daba el universo. En el momento en que las inversiones empezaron a aumentar su valor, fue nombrado sucesor de su jefe como director de la división de ferrocarriles. La carrera del joven empezó a despegar de verdad. Sus inversiones crecieron rápidamente, al igual que su riqueza. En 1865, era lo suficientemente rico como para dejar su puesto en el ferrocarril y fundar una empresa de construcción de puentes. También fundó una compañía de telégrafos y consiguió contratos clave gracias a su carácter agradable y su disposición a trabajar con lo que le dieran. Promediando sus 30 años, el que antes era un niño pobre, era un hombre rico. Podía haberse jubilado en ese estado y nadie le habría reprochado nada. Sin embargo, aún no había terminado. En 1870, decidió entrar en el negocio del acero. No sabía nada sobre la fabricación de acero, al igual que anteriormente no había sabido nada sobre la gestión de un ferrocarril o de una empresa de construcción de puentes. Dejó del lado el cómo. Al igual que sus anteriores negocios, la empresa siderúrgica tuvo éxito y atrajo la atención de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Esta persona, un banquero de cierta reputación, le pagó 480 millones de dólares por su empresa en 1901. Esto equivale a 12 mil millones de dólares en dinero de hoy. Luego, el hombre se dio vuelta y regaló el 90% de su riqueza a personas desfavorecidas y otras causas similares. Fundó una de las mayores bibliotecas de los Estados Unidos y financió un renombrado centro para las artes en la ciudad de Nueva York. Quizás hayas oído hablar de este centro. Se llama Carnage Hall. Andrew Carnage fue una de las muchas personas que se dieron cuenta de que el universo estaba de su lado a lo largo de su vida. No solo estaba de su parte, sino de la de todos. Solo era cuestión de alinearse con el verdadero propósito de su vida. Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era alinearse energéticamente con lo que quería y el universo haría el resto. El universo es tan abundante y tan rico en oportunidades que incluso un chico común y corriente, nacido en la pobreza y que no había conocido otra cosa que la miseria, podía llegar a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. A lo largo de su vida, el éxito de Carnage fue la quinta esencia del sueño americano hecho realidad. Napoleón Hill se basó en él para su famoso libro Piense y hágase rico. Carnage insinuó la existencia de la ley de la atracción y la abundancia a lo largo de las lecciones de ese libro. Ahora tienes todo el plano frente a ti gracias al conocimiento que él compartió tan voluntariamente. No solo Carnage compartió este conocimiento. Personas como Ofra Winfrey, Jim Carrey, Steve Harvey y Arnold Schwarzenegger también han hablado de ello. El universo está dispuesto a darte todo lo que quieras y no importa dónde hayas nacido o qué situación prevalezca en tu vida. Para manifestar el éxito, primero tienes que entender y pensar en tu vida en términos de energía. ¿Qué tipo de energía estás poniendo en el mundo y qué tipo de energía estás permitiendo dentro de ti? El dinero es simplemente energía. Si estás experimentando una falta de él, se debe a ciertos bloqueos que estás cargando. Eliminar estos bloqueos es tan fácil como moverse hacia la abundancia y atraer el inmenso conocimiento que tiene el campo. Todo ello juega un papel importante para ayudarte a alinearte con el universo. Una vez que todo esté alineado, como una máquina bien engrasada, la energía y el dinero adecuados comenzarán a fluir hacia ti. Es posible que te hayan engañado pensando que uno necesita hacer un trabajo duro para conseguir su dinero, que el dinero solamente llega a aquellos con talentos únicos, etc. Esto es cierto para aquellas personas que creen en esas cosas. Si crees que eres digno de tener dinero y que éste fluye hacia ti sin esfuerzo, ¿adivina qué? Lo hará. El bucle de retroalimentación universal no es más que un reflejo de lo que ocurre en tu interior. Cámbiate a ti mismo desde adentro y el cambio fuera de ti seguirá. Con las nuevas perspectivas y las 15 técnicas avanzadas de manifestación que se enseñan en este audiolibro, ahora has recibido el plano. Entiendes cómo funciona el universo y has aprendido la magia de manifestar el dinero. Todo lo que necesitas hacer ahora es aplicarlo. Sal y pon en práctica todos estos conocimientos. Recuerda priorizar tu energía y no tu tiempo o esfuerzo. La riqueza te seguirá seguramente como el día sigue a la noche. La riqueza te seguirá seguramente como el del hino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.